Aparecen en medio de la luz de las ciudades Las sombras de los monstruos más infames Buscando presas jóvenes para su entretención Y a lo lejos las miradas de los niños en silencio Viviendo entre problemas tan complejos Preguntándose si tanto abuso tendrá una solución ¿Cuántas miradas se tienen que apagar para reaccionar, para denunciar? Ya los abusos tienen que terminar Niños a estudiar, nunca a trabajar ¿Cuántos niños y niñas van a pagar lo que los más grandes hacemos mal? A demostrar que los buenos somos más Toda esta tristeza se puede evitar Aparecen en medio de la luz de las ciudades Las sombras de los monstruos más infames Buscando presas jóvenes para su entretención Y a lo lejos las miradas de los niños en silencio Viviendo entre problemas tan complejos Preguntándose si tanto abuso tendrá una solución ¿Cuántas miradas se tienen que apagar para reaccionar, para denunciar? Ya los abusos tienen que terminar Niños a estudiar, nunca a trabajar ¿Cuántos niños y niñas van a pagar lo que los más grandes hacemos mal? A demostrar que los buenos somos más Toda esta tristeza se puede evitar Muy buenos días para todos Les voy a dar un cordial saludo La Alcaldía Mayor de Bogotá A través del Instituto Distrital de Turismo Les dar la bienvenida a la conmemoración del Día Internacional Contra la Explotación Sexual Comercial En Niñas, Niños y Adolescentes EXNA Les recordamos a todos los asistentes E invitados que este evento está siendo transmitido en vivo Via streaming por la página oficial de Facebook Del Instituto Distrital de Turismo Allí aparecerá el link de transmisión el cual pueden compartir Con todos sus amigos y conocidos a través de las redes sociales Arrancamos esta transmisión saludando a las directivas de la Oficina de Turismo De Barranquilla, Bogotá, Cartagena de Indias, Ibagué, Girardot, Medellín, Neiva, Riohacha, Santa Marta, San Andrés Santiago de Cali y Tunja Estos son los destinos turísticos que integran la Red de Turismo Colombia Destinos Unidos contra la EXNA A los panelistas que en el día de hoy conducirán a la reflexión en torno a la prevención de la EXNA Y cómo no, saludar a todas las personas que hoy están conectadas con nosotros Bienvenidos Desde los años 90, los destinos turísticos En el marco de su estrategia de prevención de este flagelo En coordinación con entidades públicas y privadas del orden local, regional y nacional Conmemoran esta fecha como reconocimiento a las víctimas El daño causado y sensibilizar sobre esta problemática a los residentes Desarrollando agendas que incluyen acciones de movilización social A nivel de acciones de capacitación, conversatorios, seminarios, entre otros Y el lanzamiento de documentos y estrategias pedagógicas Producto de investigaciones y la experiencia de trabajo realista En esta oportunidad, la Red Nacional de Destinos Turísticos Comprometidos con la prevención de la EXNA Se suma a la conmemoración del Día Internacional contra este flagelo A través del desarrollo de una agenda académica y cultural Así que, damos paso por favor a la lectura de la agenda En horas de la mañana, de 9 a 9 y 15 Estaremos haciendo la instalación del evento A cargo de la doctora Carol Fajardo Mariña Directora del Instituto Distrital de Bogotá Entidad que ejerce actualmente la Secretaría Técnica De la Red de Destinos Turísticos Comprometidos con la Prevención de la EXNA Y Viajes y Turismo Posteriormente, de 9 y 15 a 10 y media Haremos una presentación de la Red de Turismo Colombia A cargo de las autoridades de turismo De los destinos vinculados a la red Y el lanzamiento del Manual de Buenas Prácticas de Prevención de EXNA En Viajes y Turismo Comentado por Gilberto Zuleta Oficial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito 1-2 Intervendrán los destinos que remitieron insumos para la construcción del manual Y contarán con 5 minutos de intervención Se realizará en el siguiente orden Primero, Tunja Luego, Ida y Bagué En tercera posición será San Andrés Cuarto, Santa Marta Quinto, Cali Sexto, Barranquilla Séptimo, Medellín Octavo, Cartagena Y por último, Bogotá De 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana Tendremos una conferencia Los nuevos retos en la lucha contra la EXNA En el contexto del turismo Que surgen a raíz de la pandemia mundial COVID-19 A cargo de la doctora Estela Cárdenas O'Hagge Directora de la Fundación Renault C Este espacio contará con un tiempo para resolver preguntas Por parte de los destinos miembros de la red Para posteriormente finalizar toda esta agenda En la mañana de 11, 30, 12 y 30 Con un panel internacional Llamado Panorama Internacional Con respecto a la EXNA En sus viajes y turismo ¿Qué podríamos implementar como gobiernos locales Para su prevención? Moderado por el doctor Irving Pérez Presidente de Cultivo de la Corporación de Turismo De Cartagena de Aires Luego, en la jornada de la tarde Que es la agenda cultural Muy invitados todos para que se conecten A las 3 de la tarde De 3 a 4 y media Tendremos un espacio Un recorrido virtual por los lugares emblemáticos Y manifestaciones culturales De cada uno de los destinos turísticos Y posteriormente El cierre de toda esta jornada Será de 4 y 30 a 5 y 15 El lanzamiento de la canción Todos Somos Más De la Banda Bogotana Telerite Pues bien Vamos a dar inicio a esta agenda Muy nutrida, por cierto Vamos a comenzar con la doctora Carol Fajardo Mariño Directora General del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá Quien instalará formalmente este evento Bienvenida, directora Gracias Oscar Muy buenos días Buenos días A todos y a quienes nos acompañan A través de las redes En este importante evento En esta ocasión Quiero dar saludo a nuestros colegas De Medellín, Santa Marta Cali, Barranquilla Tunja, San Andrés Ibagué, Neiva Girardot, Cartagena Y Río Hacha A los prestadores de servicios turísticos Que nos acompañan Funcionarios de gobierno De otros destinos Que también Nos siguen en esta transmisión A los estudiantes Sobre todo a los de Colegios Amigos del Turismo Y de las universidades Con programas en turismo Emprendedores Y todos aquellos A quienes nos duele Este tipo de flagelos Hoy es un día Muy especial Para el mundo Y especialmente También para Nuestro país Ya que Ya que no solo Es el compromiso De los destinos Que estamos Aquí reunidos Sino de manera General Para que el turismo En Colombia Se desarrolle De manera Responsable Y sostenible En especial Con las comunidades Anfitrionias Y evidentemente Con nuestros niños Niñas Y adolescentes Hoy tenemos El gusto De presentar La red Turismo Colombia Destinos Contra la Exna Nuestra red Está conformada Actualmente Por 12 Destinos Turísticos Que Desde el 2018 Generamos Una empatía Y nos unimos En un propósito Único De generar Entornos Protectores Para nuestros Niños Niñas Y adolescentes Posteriormente En la realización De la cumbre Mundial De la protección De la niñez Y la adolescencia En viajes Y turismo Que tuvimos En nuestra ciudad Con el Énfasis Con el propósito De aportar Al cumplimiento Los compromisos Adquiridos En dicho evento El Instituto Distrital Invitó A este Primer Encuentro A los Gerentes De turismo Provenientes De diferentes Destinos Así Ayudamos Entre todos A fortalecer La prevención De la explotación Sexual De niños Niñas Y adolescentes En nuestros Territorios Igualmente Igualmente Este evento Posibilitó Además de la Conformación De la red Generar Unos Esfuerzos Conjuntos A unar Dichas acciones Para establecer Sinergias Para hablar Periódicamente ¿Cierto? Y generar Un mayor impacto En las acciones Que estamos Generando Dentro de nuestros Objetivos Está el De incidir En la construcción De políticas Públicas Nacionales Para la protección De la niñez Y la adolescencia En contextos Turísticos A partir De la Experiencia La realidad Y La generación De buenas Prácticas Que tenemos En cada uno De nuestros Destinos A partir De la vocación Turística Que en ellos Se desarrolle Promover Estas políticas Públicas Para nosotros Es muy importante Ya que garantizará No solamente Que se materialice Aquel discurso Del turismo Sostenible Y turismo Responsable Con la niñez Y la adolescencia Sino que A través De nuestros Territorios Se difundan Precisamente Esas buenas Prácticas Cuyo banco Y consolidación Estaremos lanzando En el día De hoy Asimismo Es importante Resaltar Que hemos contado Con el apoyo De entidades De muy alto nivel Como la Fundación Renacer Que ha estado En trabajo Conjunto Con muchos De nuestros Destinos Y la Oficina De las Naciones Unidas Contra las Drogas Y el Delito UNODC Que son expertas En la creación De estrategias Y acciones Que garantizan La protección Efectiva De nuestros Niños Niñas Y adolescentes Especialmente En este contexto De viajes Y turismo Actualmente En Bogotá Estamos ejerciendo La Secretaría Técnica De la red Y por eso Nos dimos Pues a la tarea De la coordinación De esta Conmemoración Que es De todos Es de nuestros Doce destinos Cada una De las Autoridades De turismo De los destinos Que conforman La red Tiene un compromiso Y tenemos Toda una Sensibilización Y un interés Muy genuino En provocar Precisamente Esos Entornos Protectores Y en generar Acciones concretas Para la prevención Orientada Precisamente A nuestra niñez Y nuestra adolescencia Entonces Desde el distrito Desde Bogotá Les extendemos Un agradecimiento No solamente A quienes nos acompañan A través de las redes Sino a Quienes nos siguen También A través de nuestros Distintos canales Y por supuesto A nuestros homólogos Que desde el día de hoy Pues ponemos En presencia Y presentamos Digámoslo así A la sociedad Esta bella red Por la que hemos estado Trabajando Así que bienvenidos Y esperamos Que quienes nos Están escuchando Otras autoridades Otros destinos Del país Pues puedan ser parte Más adelante De nuestra red Así que muchísimas gracias Y adelante Oscar Con el resto de la agenda Muchísimas gracias Señora directora Sus palabras Nos recuerdan Los inicios De esta red Y nos convoca A seguir trabajando De manera coordinada Solo así podemos Derrotar este flagelo En nuestro contexto Y bien Hemos venido hablando De la red nacional De destinos turísticos Comprometidos Con la prevención De la explotación Sexual comercial De niños Niñas y adolescentes Permítame por favor Contarles a ustedes Que están conectados Que es la red Y luego presentarles A los líderes De cada destino Que desde hace dos años Le han dado vida A esta importante iniciativa La red nacional De destinos turísticos Comprometidos Con la prevención De la exna Surgen atención A los compromisos Establecidos En la cumbre mundial Por la protección De la niñez y adolescencia Celebrada en Bogotá En junio de 2018 Y se define Como una estrategia Creada para establecer Y apoyar diálogos Investigación El intercambio De conocimientos Y prácticas Así como la cooperación Frente a la prevención De la exna En contextos de turismo Económico Con el propósito De continuar Promocionando Y posicionando Colombia Como un destino Turístico Sostenible Y responsable Respetuoso De los derechos Humanos Así que A continuación Les pido el favor A los líderes De turismo De cada uno De los destinos Miembros de la red Que a medida Que los vaya mencionando Prendan sus cámaras Y las mantengan Prendidas Para que el país Los conozca Comenzamos Con la doctora Caterin López Directora De la oficina De turismo De la alcaldía De Barranquilla La doctora Carol Fajardo Marinho Que ya conocen Directora general Del Instituto Estatal de Turismo De la alcaldía De Bogotá El doctor Irvin Pérez Presidente Muchas gracias El doctor Irvin Pérez Presidente De la Corporación De Turismo De Cartagena De Indias La doctora María del Pilar Giraldo Ramírez Directora De la oficina De turismo De la alcaldía De Ibagué La doctora Olga Lucía Loaiza Directora De la oficina De turismo De la alcaldía De Girardot Doctora Lady López Zapata Subsecretaria De turismo De la alcaldía De Medellín Buenos días Ledis Ledis Muchas gracias Ledis El doctor William Gerley Pillarríos Director De la oficina De turismo De la alcaldía De Neiva Buenos días A todos Muchas gracias El doctor Andrés Felipe Romero Madero Director De la oficina De turismo De la alcaldía De Río Hacha Buenos días A todos Muchas gracias La doctora Gina Cantillo Del Río Directora Del instituto De turismo De la alcaldía De Santa Marta Y de Tur El doctor Sebastián Ospina Archbold Secretario De turismo De San Andrés Y Providencia Buenos días Para todos Un abrazo Enorme Muchas gracias Doctor El doctor Carlos Alberto Martínez Noguera Secretario De turismo De la alcaldía De Santiago De Cali La doctora Amanda Paola Vargas Vaca Secretaria De cultura Y turismo De la alcaldía De Tunja Muy buenos días Para todos Es un placer Estar aquí Acompañando Esta mañana Esta jornada Tan especial Gracias Muchas gracias Doctora Amanda Estos son Los líderes De turismo Así que Vamos a darle Paso a Caterin López De Barranquilla Del destino Barranquilla Para la lectura Del manifiesto Red Turismo Colombia Adelante Caterin Gracias Manifiesto Red de Turismo Colombia Destinos Unidos Contra Lexna Hoy Las niñas Niños Y adolescentes De Colombia Cuentan con un nuevo aliado Renovado Preparado Y con la fuerza Para seguir trabajando Por un País mejor En donde el turismo Sea un sector Protector Responsable Comprometido Con la garantía De sus derechos Hoy nuestra red Se compromete A seguir Aundando esfuerzos Para brindarles Mejores oportunidades Seguir brindando Felicidad Seguridad En cada viaje En cada sendero En cada playa Para que no haya Espacio Para delincuentes Solo para personas Que respetan Y valoran Nuestras más Grandes Tesoros Nuestras niñas Niños Y adolescentes Bienvenido Y cuenten Con la red De turismo Colombia Unidos Contra Lexna Porque los buenos Somos más Mil gracias Doctora Caterin Por la lectura Vamos a darle Paso Al doctor William Herley Pilla Ríos Del director De la oficina De turismo De la alcaldía De Neiva Para que nos ayude Con la lectura De la carta abierta De la red Turismo Colombia Buenos días A todos La red Turismo Colombia Destinos Unidos Contra la EGNA Desde su compromiso Por la consolidación De un turismo Responsable Y sostenible En cada uno De los destinos Turísticos Que la conforman Convencidos De seguir Para la protección De los derechos Humanos Los objetivos De desarrollo Sostenible En especial Aquellos que Abordan Los derechos De las niñas Niños Y adolescentes Y en cumplimiento Del estipulado En el marco De la cumbre Internacional Para la protección De la niñez Y la adolescencia Ratificamos Nuestro compromiso Como gobiernos Locales En Uno Dar continuidad En la creación De herramientas En especial De capacitación Para la prevención De la EGNA En el contexto De los viajes Y el turismo Preferencialmente En destinos Emergentes Contribuir A la construcción De entornos Protectores En los destinos Turísticos Que recurran A la red Turismo Colombia Diseñar Campañas Y acciones De movilización Social Que continúen Contribuyendo En la transformación De los factores Culturales Que naturalizan La explotación Sexual Seguir Promoviendo El comportamiento Ético Y responsable Dentro de todos Los integrantes De la cadena De valor Del sector Turístico En cada uno De los destinos Invitar A más aliados Tanto del sector Turístico Como de la sociedad Civil Que contribuyan Al crecimiento De la red Articular Con los diferentes Canales de denuncia Con las que cuenta El gobierno Nacional Para así poder Contar con Información Veraz Y específica Sobre las dinámicas Del delito En el contexto De los viajes Y el turismo Contar con la participación De la policía De turismo Dentro de la red Para así Reforzar Las acciones En cada uno De los destinos En contra De la ex Con estas acciones Estamos dando Cumplimiento También A los objetivos Planteados Como red Desde el 2018 Guiados Por el firme Propósito De contribuir De manera Significativa A la protección De las niñas Niños Y adolescentes Y ofrecer A su mejor país Esta carta abierta Se firma en Bogotá A los 23 días Del mes De septiembre De 2020 Por los siguientes Representantes De los destinos Miembros De la red Muchísimas gracias Doctor William Por la lectura Así que A continuación Vamos a presentar El banco De buenas prácticas De prevención De exna En viajes Y turismo Así le doy paso A la doctora Carol Para que nos ayude Con las firmas De los líderes Y vamos a hacer La firma Del acuerdo En estos momentos Para todos ustedes Los que están Sidiéndonos A nosotros En la transmisión Así que Para todos los líderes Muchas gracias Vamos a Entonces proceder Con la firma De la carta abierta Que nos ha leído El doctor William Por favor Te pido Que nos vayas Llamando uno a uno Para poder hacer Esta firma en vivo Gracias Ok Doctora Muchas gracias Comenzamos nuevamente Con la doctora Catherine López Directora de la Oficina De Turismo De la Alcaldía Barranquilla Para que por favor Nos haga la firma Seguido por la doctora Carol Fajardo Mariño Nuevamente Directora General Del Instituto Estatal de Turismo De la Alcaldía Bogotá Muchas gracias Doctora El doctor Irvin Pérez Presidente De la Corporación De Turismo De Cartagena De Indias Gracias doctor La doctora María del Pilar Giraldo Ramírez Directora de la Oficina De Turismo De la Alcaldía Gracias doctora Gracias doctora La doctora Olga Lucía Loaiza Directora de la Oficina De Turismo De la Alcaldía De Girardot Gracias doctora La doctora Ledis López Zapata Subsecretaria De Turismo De la Alcaldía De Medellín Muchas gracias doctora El doctor William Gerlín Pillarríos Directora de la Oficina De Turismo De la Alcaldía De Neiva Que nos ayude Muchas gracias doctor El doctor Andrés Felipe Romero Madero Directora de la Oficina De Turismo De la Alcaldía De Río Bacha Que nos ayude Con la firma Muchas gracias doctor La doctora Gina Cantillo Del Río Directora del Instituto De Turismo De la Alcaldía De Santa Marta Muchas gracias El doctor Sebastián Ospina Ársbol Secretario De Turismo De San Andrés Y Providencia Para que nos ayude Con la firma Muchas gracias doctor El doctor Carlos Alberto Martínez Noguera Secretario De Turismo De la Alcaldía De Santiago De Cali Muchas gracias La doctora Amanda Paola Vargas Vaca Secretaria De Cultura De Turismo De la Alcaldía De Tunja El último destino Para que nos ayude Acá les dejo Compromiso Desde Tunja Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los líderes Nuevamente Por la firma A continuación Presentaremos El Banco De Buenas Prácticas De Prevención De Exna En Viajes Y Turismo Para posteriormente Ser comentado Con el doctor Gilberto Zuleta Ibarra Oficial De Proyectos De la Oficina De las Naciones Unidas Contra la Droga Y el Delito UNO DC Gracias Hola Muy buenos días Para todas Y para todos Hola ¿Cómo te va? Bienvenido Muchísimas gracias Para la Oficina De las Naciones Unidas Contra la Droga Y el Delito Realmente Es un gusto Poder tener En este espacio De conmemoración Del Día Mundial Contra la Explotación Sexual Comercial De Niños Niñas Y Adolescentes La posibilidad De hacer el lanzamiento Formal De esta red Que surge Como una iniciativa Articulada Que convergen Diferentes actores Y diferentes sectores También Para poder Combatir Un flagelo Tan atroz Como lo es La explotación sexual De niños Niñas Y adolescentes Y poder garantizar Un turismo Sostenible Y libre de delito En cada uno De nuestros destinos Y que además Obviamente propende Por la garantía De derechos De niños Niñas Y adolescentes Desde el momento En que se conforma La red En la que nosotros Hemos tenido el honor De acompañar Y de contar También con la confianza De cada uno De los destinos Que la componen Para hacer como Agencia de Cooperación Internacional El apoyo Y parte De los promotores Para poder tener Un espacio Evidentemente Articulado Y con una sinergia Como lo hemos venido Trabajando En los últimos Dos años Nosotros hemos tenido La posibilidad De tener Tres encuentros El primero En la ciudad de Bogotá Con el cual Se conformó La red El segundo La ciudad Anfitrión El destino Anfitrión Fue Barranquilla Y el tercero Fue Como ciudad Anfitriona Fue Cali Que se pudieron Realizar hasta El año pasado Lamentablemente Este año Como sabemos Por las condiciones En las que Nos ha tocado Enfrentar Con mucha fortaleza Un tema De pandemia Y los impactos Que ha tenido No hemos podido Tener el placer De encontrarnos Físicamente Con los distintos Destinos Para poder Continuar Este trabajo Lo cual No ha sido De todos modos Un impedimento Para que tengamos Reuniones virtuales Y hemos seguido Avanzando Desde la segunda reunión En la ciudad De Barranquilla Surgió como una meta Una idea Propiamente De la red Poder En medio De sus actividades Y de los resultados Que piensa Dejar la red Es constituir Un banco De buenas prácticas De actividades De prevención Este banco De buenas prácticas Sería El punto En el que Se pueden consolidar Y compilar Las prácticas En materia De prevención De la explotación Social comercial De niños Niñas y adolescentes De cada uno De los destinos Turísticos Que hace parte De la red Y que tenía O tiene Se propuso Como objetivo Que sirviera Primero Como una fuente De consulta Sobre estas buenas prácticas Segundo Que pudiera además Ser un elemento O un espacio En el cual Se pudiera Conocer información Acerca del fenómeno Y las herramientas Que existen Para la lucha Contra la EGNA En el ámbito O en el contexto De viajes y turismo Dentro de las distintas Ciudades en Colombia Y finalmente Que sea también Una fuente Para fortalecer Experiencias Que se hayan Implementado De manera exitosa En cada uno De los destinos Turísticos Que componen la red Y que pueda servir De inspiración O de experiencia Para otros destinos Después de Contar con Varios Espacios Para poder Conversar Para poder Nutrir Para poder Recopilar Este año Hemos logrado La consolidación De este banco De buenas prácticas Se ha construido En este momento Con nueve ciudades Destino Que han compartido Su experiencia Y se encuentran Compiladas dentro De este banco De buenas prácticas Y las ciudades Estas nueve ciudades Que nos acompañan Hoy en el evento Son Barranquilla Bogotá Cartagena Ibagué Medellín Santa Marta San Andrés Isla Santiago de Cali Y Tunja Y para nosotros Es un gusto Poder además Denominar Este banco De buenas prácticas Como un documento vivo Que la idea Es que se pueda Nutrir De Digamos De nuevas prácticas Y que pueda tener Además Una Una Constante Retroalimentación Y actualización Porque primero Es un fenómeno Cambiante Y dinámico Los delitos De explotación sexual Comercial de niños Niñas y adolescentes Y segundo Porque sabemos Que muchos otros destinos Pueden hacer parte De este banco De buenas prácticas Este banco De buenas prácticas Tiene una primera parte Que nos hace un resumen De cuáles son los antecedentes De esta red nacional Colombia De turismo Colombia Que como ya se ha mencionado Varias veces Surge como una iniciativa Articulada Y comprometida De varias ciudades Destino Turístico Para combatir La explotación sexual Comercial de niños Niñas y adolescentes Una segunda parte Que tiene también Como objetivo Brindar contexto Y conceptualización A las personas Que deseen consultar Este banco De buenas prácticas Tiene una conceptualización Sobre la explotación Sexual comercial De niños Niñas y adolescentes En el contexto Del turismo Pero adicionalmente Abarca este fenómeno Criminal Dentro de otros contextos Que han sido También elaborados Y discutidos En el marco De la red Y que se encuentran Descritos Y expuestos En el banco De buenas prácticas Un tercer punto Que es clave También para Aquellas ciudades Que deseen sumarse A esta iniciativa De la red Y a este espacio Del banco De buenas prácticas Donde se describen Donde se describen Cuáles son Las obligaciones Competencias Y alcances De los distintos Actores Del sector turístico En la explotación Sexual de niños Niñas y adolescentes En la lucha Contra la explotación Sexual de niños Niñas y adolescentes Especialmente Porque Como saben Pues esto es un compromiso Que compete Y es responsabilidad De los estados Y las instituciones A través de sus autoridades En donde apoya La cooperación internacional Y ha apoyado A la sociedad civil Como la fundación Renacer Pero esto también demanda La participación De todos los gremios Y todo el sector turístico Y hotelero Que pueda realmente Sumar a este ejercicio Como vamos a ver A continuación Que han compartido Algunas de las ciudades Donde a través De los gremios De transporte Turismo Del hotelero Han sumado A estos ejercicios De prevención Y lucha Contra el aberrante Fenómeno De la explotación Sexual de niños Niñas y adolescentes Y finalmente Para cumplir Con el objetivo Del banco De buenas prácticas Se tiene la sistematización De las experiencias En prevención Que se han desarrollado Por los destinos turísticos De la red Que hoy estamos presentando Como lo hemos mencionado En las reuniones preparatorias Es la presentación En público De este espacio Que ha venido trabajando En los últimos dos O ya casi tres años De un trabajo Bastante Incansable Comprometido Dedicado Donde adicionalmente Ha tenido el compromiso De cada una de las ciudades Destino que lo componen El apoyo De la fundación Renacer Indispensable Además como un actor Estratégico Dentro de todo Este ejercicio De articulación De lucha De prevención Y sin duda alguna Con nuestro comprometido Apoyo Como organismo Internacional De las Naciones Unidas Que pretende Darle un apoyo Constante Y permanente A esta red Que ha sido Participativa Ha sido incluyente Y que a partir Del día de hoy Ya cuentan ustedes Oficialmente Con una red De ciudades Aliados Articulados Y que efectivamente Además con este producto Que le entregamos hoy Al país Para que pueda Comunocer Y para que pueda Fortalecer Las acciones De prevención En materia de la EGNA Garanticemos El turismo Como un entorno Protector De niñas Niños Y adolescentes Esto es una invitación Para aquellas ciudades Que quieran unirse A la red Y aquellas ciudades Que quieran sumar A este banco De buenas prácticas Esto va a ser Una permanente alimentación Y un constante crecer Para que entre todos Y todas Logremos Como decía Unos destinos Turísticos Y un turismo Como un entorno Protector Seguro Para niños Niñas Y adolescentes Libres de cualquier Violencia Y violación De derechos No quiero extenderme Más Para que podamos Conocer De primera mano Por sus propios Responsables Y actores De cada una De las ciudades Destino Que han participado De este banco De buenas prácticas Y simplemente Felicitar a la red Y reiterar Que por parte De UNOBC Cuentan con nosotros De manera constante Y comprometida Para lograr Esta ciudad Y este país Como un entorno Turístico Seguro Y protector Muchísimas gracias Oscar Vuelvo a ti Muchísimas gracias Doctor Gilberto Zuleta De UNOBC La cabeza De esta organización Que nos está apoyando Está apoyando Toda la iniciativa De la red Que está comprometida Con este Flagelo Y que realmente Está llenando De muchas iniciativas Les contamos Que desde sus inicios La red cuenta Con el apoyo Técnico De la oficina De las Naciones Unidas Contra los Reyes Delito También cuenta Con una asesoría técnica De la Fundación Renacer Hoy nos acompaña El doctor Nelson Rivera Subdirector de Prevención Y quisiera pedirles A todos los líderes Que nos tomemos Una foto Para la posteridad Así que Con su mejor cara Su mejor proyección Para todos Un registro De lo que Está pasando En estos momentos Con Red Turismo Colombia Así que Si quieren tomarse Foto Como quieran hacerlo Está muy bien Perfecto Muchísimas gracias A todos Este es Como les digo Un registro Para la posteridad Para todo Este trabajo Que se está realizando Con la Red Turismo Colombia Bueno Ahora se dirige A ustedes Los días de turismo De cada destino Quienes van a compartir Como les decía El doctor Gilberto Sus prácticas En prevención De la ESNA Así que Invitamos En primera instancia A Ledy López Zapata Subsecretaria de Turismo De Medellín Para que nos cuente Todas las prácticas Y todo el trabajo Que se viene articulando Desde Santilla Adelante Ledy Muchísimas gracias Buenos días Para todos los colegas Directores de turismo De esta red Agradecer Al Instituto Distrital de Turismo Por hacer La Secretaría Técnica Y por congregarnos En este evento Queremos Pues estamos Muy complacidos De hacer parte De este encuentro Para que juntos Podamos trabajar Alrededor de este flagelo Y que aunemos Esfuerzos Para conmemorar Este día En contra De la explotación Sexual Comercial De niñas Niños Y adolescentes En el contexto De viajes Y turismo Desde la Subsecretaría De Turismo De la Alcaldía De Medellín Estamos comprometidos Con el desarrollo De un turismo Responsable Libre de delitos En contra de los menores En el marco De las prácticas Turísticas Es por eso Que desde el año 2017 Con el acuerdo 54 Aprobado por el Consejo Municipal Se adoptó la política Pública de turismo Para el municipio De Medellín En la que se define Y se propone Para la ciudad Un turismo seguro Responsable A través de un programa Estructurado Que se registra Y se ajusta Cada año En el cual se proponen Acciones y estrategias Que buscan mitigar Ese delito En la ciudad Asimismo Desde la Subsecretaría De Turismo Participamos en la mesa Intersectorial De la ESNA Y la red de turismo De Medellín Trabajando de la mano Con actores públicos Y privados Para apoyar El desarrollo De estrategias Que nos permitan Tener una visión De turismo responsable Basada en el respeto Por los derechos humanos De los residentes Del destino Y de los turistas Asimismo Se establece la necesidad De ofrecer Una oferta turística Alejada de delitos Y comprometida Por el cuidado Y protección De los menores de edad La ESNA Asociada a viajes Va en contra De la esencia Misma del turismo Y vulnera Sus objetivos Generales La imagen Del destino Afecta gravemente El desarrollo Del turismo En el territorio E implica Un alejamiento Del turismo ideal Porque vincula El turismo Con la delincuencia Con la violación De derechos Y se generan Pérdidas económicas A mediano y largo plazo Definitivamente La solución A esta problemática No consiste Simplemente En conocer Una situación Sino que hay que Intervenirla Integralmente Fomentando Desde las comunidades Desde los empresarios Y desde toda la cadena De valor del turismo Herramientas Y mecanismos Que funcionen Como garantes Para contrarrestar Ese crecimiento De ese delito En nuestras ciudades En este espacio En este espacio De los 12 destinos Comprometidos Algunas de esas prácticas Alrededor del turismo Responsable En Medellín Adelante con el video — Enes — Ese Enes 3 No se escucha. Bien, creo que tenemos inconvenientes con el sonido. Doctora Ledy, continuamos. Doctora Ledy, ya lo resolvimos aquí con el equipo. Dame un minuto, por favor. Ok, mientras tanto les contamos a todos que contamos con una página www.pogotaturismo.gov.co donde van a encontrar información sobre este lanzamiento de Red Turismo Colombia, el objetivo de la Red Turismo Colombia que se ha consignado ahorita en el Banco de Buenas Prácticas, la descripción de lo que es la exna y un panorama del programa del evento para que todos se programen esta tarde. La agenda de la tarde no se les olvide que de 3 a 4 y 30 tenemos unos recorridos virtuales por lugares emblemáticos y manifestaciones culturales de cada uno de los destinos turísticos y posteriormente 4 y 30 a 5 y 15 el cierre con la presentación del video de la canción Los Buenos Somos Más de Televiz a cargo de la Fundación Renacer. ¿Doctora? Doctora Leris, estamos... Sí, lo que pasa es que está proyectando allí. Para Medellín es un honor ser parte de la Red Nacional de Destinos Comprometidos en la Prevención de la Explotación Social Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. En Medellín hemos venido trabajando desde hace varios años en contra de este flagelo y por eso Medellín creó desde la alcaldía una red que permita no solo trabajar en contra de la explotación sino todos los delitos asociados a problemas que tengan que ver con el destino como destino turístico. La Red de Turismo Responsable y Libre de Delitos nació desde hace varios años con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Comenzamos con diferentes reuniones invitando a varias empresas que trabajan en turismo, de hoteles, agencias de viajes, guías. O sea, todo el sector turístico bregamos a que nos reuniéramos, a que todos empezáramos a concertar qué actividades teníamos que hacer y cuál era la prioridad para defender la ciudad de toda esta parte que nos podría estar afectando en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, no solamente por la explotación sexual sino también asociada a otros delitos que se vienen generando cuando algunas personas llegan a la ciudad y se demandan de una forma u otra. Gracias. Juliana. Pepe, ahí está el video completo, mis disculpas. Bueno, mientras solucionamos unos temas técnicos de la transmisión, les recuerdo que el objetivo de Red Turismo Colombia es visibilizar la Red Nacional de Destinos Turísticos, que se encuentra comprometida con prevenir prácticas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, generando reflexión sobre las acciones que se proyectan para la protección de, nuevamente, las niñas, niños y adolescentes frente a esta explotación sexual comercial en el contexto del turismo, bajo el marco de la reactivación de la actividad turística del país. Doctora Léiz, adelante. Doctora Léiz. Doctora Léiz. Sí, Oscar, creo que ya terminamos, hubo aquí una dificultad con el video. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Léiz, por esa participación y por contarnos todas estas actividades que se están desarrollando bajo el marco de la prevención de la EXNA. Así que invitamos a Gina Cantillo de Río, directora general del Instituto Hospital de Turismo de Santa Marta, para que nos cuente todas sus actividades. Adelante, Gina. Doctora Gina. Doctora Gina. Ok, vamos a darle paso al doctor Sebastián Ospina Archbold, secretario de Turismo de San Andrés y Providencia, para que nos cuente también lo que su destino ha realizado en torno a la prevención de la EXNA. Adelante, Sebastián. Buenos días a todos, quiero enviarles un fraterno saludo desde el mar de siete colores, desde acá, desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional contra la ESNA. Desde el año 2015, la Secretaría de Turismo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, viene implementando la estrategia nacional de prevención de la ESNA, ojos en todas partes, realizando charlas de sensibilización a prestadores turísticos, operadoras de servicios turísticos, establecimientos de alojamiento y hospedaje e instituciones educativas. Hemos trabajado muy de la mano de instituciones educativas, facilitando así herramientas que apoyan y fomentan la prevención de este delito, que atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la seguridad turística del destino. A su vez, hemos venido realizando una bonita labor con el sector turístico, para que nuestro departamento no tenga casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Estamos sensibilizando a la comunidad, explicándoles el flagelo de este delito, y que es necesario que todos nos unamos, que no sea una responsabilidad solamente del gobierno, sino una responsabilidad de familia, de comunidad, y que todos preservemos y cuidemos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sebastián Ospina Ásbo, el Secretario de Turismo de San Andrés y Providencia. Vamos a darle paso al doctor Carlos Martínez Noguera, Secretario de Turismo de Santiago de Cali, para que nos comente también todas las prácticas que ha tenido su destino. Adelante, doctor Carlos. Hola, muy buenos días a todos. Aquí Daniela Echeverry, de la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali, en representación de nuestro Secretario de Turismo, Carlos Alberto Martínez Noguera. Desde ya él me pidió que lo excusara, se encuentra en este momento en un consejo de gobierno con el alcalde, y pues fue imposible su participación. Pero bueno, aquí estoy yo para contarles un poco todo lo que hemos adelantado desde la oficina, desde la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali, en términos de prevención de la EXNA. Quisiera compartir la presentación que tenemos preparada para esto. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si ya la están viendo. ¿Me puedes confirmar? Perfecto, claro que sí, la ponemos aquí. Perfecto. Bueno, pues primero un gran saludo a todos mis compañeros de la red Turismo Colombia, Destinos Unidos contra la EXNA. Somos varios destinos de ciudades capitales que nos hemos unido para trabajar en contra de este flagelo. La Secretaría de Turismo de Cali también viene haciéndolo desde que se creó, y como lo mencionó Jimberto, aunque lo voy a decir más a fondo adelante, fuimos la sede el año pasado al tercer encuentro de la red. Entonces, para contarles un poco sobre las buenas prácticas que hemos adelantado desde la Secretaría, tenemos un programa bandera que se llama Cali se formaliza. Este tiene como objetivo promover las buenas prácticas en la formalización de los operadores del servicio turístico, y está dirigido principalmente a los prestadores de servicios turísticos de la ciudad de Cali, con un gran enfoque en toda la parte de salsa, en las escuelas de salsa y demás. Las diferentes estrategias que hemos utilizado para llevar a cabo este programa, o la metodología, son básicamente cuatro. Asesorías técnicas personalizadas que se hacían de manera presencial en la Secretaría de Turismo, pues previo a la pandemia, por supuesto. Talleres sobre formalización que incluía temas de registro mercantil, RNT, contribución parafiscal, entre otros. Jornadas de socialización sobre normas técnicas sectoriales, y capacitaciones en temas de trata de personas, explotación sexual y comercial contra niños y niñas y adolescentes, y derechos humanos. Todo esto lo hemos hecho de manera presencial el año pasado y años anteriores, pero este año, por temas de pandemia, hemos empezado a trabajar de manera virtual, y ya hemos realizado algunos talleres con una muy buena acogida y participación por parte de nuestros prestadores de servicios turísticos. Para destacar, un logro de este programa es que a la fecha se han sensibilizado alrededor de 600 prestadores de servicios turísticos en todo el tema de formalización, y en prevención de la EXNA, que es algo muy importante para destacar. Además de esto, hemos trabajado articuladamente con otros organismos en temas de lucha contra la trata de personas y prevención de la EXNA, tales como el Comité Interinstitucional de la Lucha contra la Trata de Personas de Cali, que está a cargo de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía, además el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador, la Mesa de Derechos Humanos, el Comité de Protección al Menor del Festival Mundial de Salsa, que es uno de los grandes festivales que tenemos en la ciudad de nuestra temporada de festivales, y con la Policía de Turismo también hemos trabajado articuladamente en su estrategia Ojos en Todas Partes. Finalmente nos unimos a la red Turismo Colombia Destinos Unidos contra la EXNA, y participamos activamente junto con los otros destinos en construir diferentes estrategias y actividades para prevenir la EXNA y para trabajar en contra de este flagelo, como lo mencionaba ahorita Gilberto, nuestro primer producto como red es el Manual de Buenas Prácticas, y Cali fue la sede del tercer encuentro el año pasado, en donde pudimos recibir a las demás autoridades de turismo del país, y tuvimos actividades muy interesantes como paneles con expertos en el tema, y también prestadores de servicios turísticos de la ciudad. Muchas gracias. Daniela, muchísimas gracias. Gracias por compartir todas estas experiencias y todas estas actividades que está desarrollando la Oficina de Turismo de Santiago de Cali. A continuación le damos paso a Derli Padilla, asesora de la dirección del Instituto de Turismo de Santa Marta, para que nos comente, nos cuente a todos los espectadores de esta transmisión, cuáles son las actividades que viene desarrollando la oficina. Adelante, Derli. Muy buenos días a todos. Bienvenida. En nombre de nuestra directora, Gina Cantillo, quien me pide por favor le excusemos. Como ustedes saben, Santa Marta se encuentra en todo el trabajo de reapertura de playas, y eso nos ha tenido bastante absorbidos en estos días. Está adelantando un PMU general en estos momentos. Y a nombre de nuestra alcaldesa Virna Lisi Johnson, extenderle los saludos, manifestar lo felices que estamos de poder participar activamente, ser parte de esta red desde hace ya casi dos años. Ha sido para nosotros una experiencia bastante valiosa y hoy creo que es como esa primera gran celebración, lanzar nuestra red, presentarnos todos con los logros que hemos obtenido hasta ahora, es realmente significativo. Compartirles que desde Santa Marta, a través de nuestra campaña distrital, o nuestra estrategia de Santa Marta Bahía Protectora de la Niñez, venimos adelantando acciones muy importantes en materia de prevención contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Santa Marta, por ser un destino netamente turístico, cada vez más posicionado nacional e internacionalmente, también nos convertimos en un territorio donde el riesgo aumenta. Y es por esto que en el marco de Santa Marta Bahía Protectora de la Niñez, cada vez más aunamos más esfuerzos interinstitucionales, cada vez nos nutrimos de estas maravillosas experiencias que hemos tenido la oportunidad de compartir y retroalimentarnos dentro de la red. Es maravilloso contar con personas y ciudades con un poco más de trayectoria en la materia, como todos ustedes que hoy nos acompañan. Y eso definitivamente ha sido fundamental para que desde Santa Marta podamos actuar cada vez más y mejor en contra del delito. Contarles que dentro de los logros más recientes con los que podemos compartir, en este momento, en el marco de un convenio con la Fundación Renacer, estamos capacitando cerca de 400 prestadores de servicios turísticos, donde participan activamente no solo el equipo de trabajo de los hoteles u hostales, sino que además hemos vinculado a este proceso de formación, taxistas, agencias, operadores, incluso prestadores de servicios de la cadena informal, porque estamos convencidos que todos debemos tener el manejo de la información para poder hacer un buen trabajo de prevención. Toda vez que son una cadena de valor muy descontactista, le preguntamos a estos actores, puedan tener la misma oportunidad de formarse, de estar preparados con los ojos en todas partes, en cualquier momento que se pueda estar dando los derechos de un menor. Este es un logro bastante grande, formar en un mismo proceso, y con, digamos, con la dirección de Renacer, que como ustedes bien lo han dicho, es nuestro ente rector para el país, contar con ellos de la mano, para ser quien esté formando toda nuestra cadena de valor y la comunidad en general, para prevenir el delito y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, es creo de los logros más significativos que hemos tenido en estos últimos meses. Estamos muy pronto a culminar este proceso de formación, y luego viene un proceso de certificación en código de conducta de COACH para estos prestadores que hicieron parte del proceso. Entonces será otro logro poder contarles en ese momento quiénes se están certificando. Adicional a eso, pues ya del proceso del gobierno anterior, ya un proceso similar que nos arrojó 29 prestadores de servicios de la cadena hotelera certificados en código de conducta, realizamos permanentemente foros, digamos, organizados interinstitucionalmente, recientemente también entramos a ser parte de la red de trabajo local que lidera el Ministerio de Trabajo en nuestro distrito, a través de su delegado para la región Caribe. Estamos cada vez más fortaleciendo estas acciones con fiscalía, con bienestar familiar, con la Fundación Renacer, con los prestadores de servicios. Creo que vamos muy bien avanzando en la medida que podamos articular muchos más actores a este proceso, obviamente haremos un mejor trabajo. Nuestra Policía de Turismo, indudablemente, siempre que de la mano, hemos adelantado con ellos también estrategias como operativos en unos momentos de pedagogía, en otros momentos de acción, donde tenemos probables denuncias de la Comisión del Delito, y esto también nos está permitiendo que lleguen a muchas más personas que estamos trabajando, que en Santa Marta se trabaja contra la EXNA, pero sobre todo ir formando a la comunidad en general sobre qué es el delito, porque sabemos que nuestra debilidad más grande, y creo que es una debilidad sentida para todos los destinos, me permitiría decir, es la falta de conocimiento de nuestros prestadores de servicios y de la comunidad en general sobre qué es la EXNA. Entonces, bueno, desde Santa Marta, contarles a grosso modo que esto es básicamente las acciones que venimos adelantando. Aquí estamos, vamos a estar todo el día conectadísimos, tenemos un video muy lindo que hicieron nuestros niños que siempre hacen parte de la campaña, que más adelante, si me permiten, les estaremos compartiendo de la misma manera que usa la empresa para ustedes, todos los miembros de la red. Claro que sí, Deli, muchísimas gracias, nuevamente muchísimas gracias al Instituto Nacional de Turismo de Santa Marta por compartir todas esas acciones y esas actividades que se están desarrollando en torno a esta conmemoración del Día Internacional en contra de la EXNA, y estaremos muy pendientes también del video de la tarde para que también todas las personas que están viendo esta transmisión sepan que en la tarde vamos a tener los videos que han preparado todos los destinos para que ustedes sepan todo el trabajo y toda la labor que se está desarrollando en esta red. Muchísimas gracias, Deli. Continuamos con Amanda Paola Vargas Vaca, Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja. Adelante, doctora Amanda. Vale, perfecto, Oscar, muchísimas gracias, de verdad, es un placer estar hoy aquí con ustedes, con todos los compañeros de la red. Les envío un afectuoso saludo en nombre del doctor Luis Alejandro Funeme González, alcalde de Tunja, y quien está muy comprometido en la prevención del delito de EXNA, y a través de la oficina de la gestora social también se han vinculado a todo este proceso. Ella particularmente es embajadora de buena voluntad contra el delito de trata de personas, y pues en la ciudad hay una gran sensibilización en torno a proteger a nuestros niños y nuestras niñas, adolescentes, porque esa es la etapa más maravillosa de la vida. Entonces, en ese sentido, nosotros como adultos debemos generar esos espacios protectores para que nuestros niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar sanamente, puedan crecer, tengan la oportunidad de tener una vida sexual adecuada, formada en valores, y que no estén expuestos a este tipo de riesgos. Por eso, en Tunja, además de hacer parte de esta red de ciudades y de organizaciones a nivel nacional, también hemos fortalecido unos espacios de trabajo con otras instituciones, con los agentes de la cadena de valor del turismo, con la policía de turismo, y bueno, al interior de la alcaldía tenemos un aliado muy interesante, que es la oficina asesora de comunicaciones, que nos ha diseñado una pieza gráfica muy bonita, que quiero compartirles con ustedes, les voy a compartir mi pantalla, y les voy a mostrar un poco de qué más acciones hemos venido adelantando, por favor, ¿me confirmas si ya es visible? Así es, doctora, ya es visible. Bueno, perfecto, entonces, el mensaje principal es que Tunja es una ciudad que está unida en contra de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Y para ello, pues como les decía, hemos venido trabajando de manera articulada con la policía de turismo, que es un actor muy importante en todo este trabajo que se viene adelantando, y pues quiero contarles que en Tunja, en nuestra plaza de Bolívar, tenemos un punto de información, un punto de denuncia donde la gente se puede acercar y hacer, pues como, este tipo de denuncias ante la policía. La Secretaría de Cultura queda en la Casa del Fundador, que es la única Casa del Fundador que hay casi en América Latina, aquí funciona la Secretaría y también funciona la Oficina de la Policía de Turismo, entonces aquí hemos dedicado ese espacio muy especial para poder recibir todas estas denuncias. Y en el ejercicio, pues de la labor de prevención que se ha venido adelantando, al año ya llevamos, en lo que lleva corrido del año, llevamos 198 acciones de sensibilización al sector turístico de la ciudad, en la cual hacemos una pedagogía de la norma y también tenemos un protocolo de prácticas de prevención que lo compartimos, pues, con los prestadores turísticos. Y aunado a eso, como les decía, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, hemos diseñado esta pieza gráfica que se convierte en un hablador el cual estamos ubicando en los establecimientos, especialmente los de alojamiento. Entonces, el mensaje es contundente, estamos en contra del sexo con menores de edad, la idea es que, pues, la gente repare sobre esta pieza gráfica y enseguida nuestros prestadores puedan hacer la pedagogía. En este ejercicio hemos llegado a 1.600 colaboradores y prestadores de servicios turísticos que han recibido la capacitación en las buenas prácticas, en la normatividad y ellos, pues, son los que se encargan de replicar esta información. Aquí ya tenemos, pues, nuestra pieza de parte de algunos de los colaboradores de uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad y nosotros estamos seguros de que cada día con las acciones que hagamos, así parezcan pequeñas, podemos aportar en el cuidado y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el contexto de los viajes de turismo. Entonces, es una invitación que hacemos también desde la ciudad, queremos seguir posicionados como un destino seguro a nivel nacional, de que, pues, también a nivel internacional reconozcan que Tunja es una ciudad que se caracteriza por el amor y por el cuidado a nuestros niños, aquí tenemos a uno de nuestros prestadores de servicios, un propietario de un alojamiento en el Parque Pinzón que, pues, también nos está apoyando con toda esta campaña, esto queremos que sea una campaña masiva en la cual se vinculen todos los prestadores de servicios turísticos, no solo los hoteles, también los guías de turismo, los restaurantes, los moteles que no hacen parte de nuestro rango pero también con la Secretaría de Gobierno hemos venido trabajando ese tema y bueno, Oscar, eso era lo que te queríamos contar desde Tunja, a la tarde pues tendremos también nuestra muestra de nuestro destino, también una sorpresa muy especial con el talento tunjano y de verdad es un gusto haber estado acá con ustedes, vamos a estar muy conectados, todo el equipo de la Secretaría de Cultura y Turismo y de la Alcaldía muy pendiente de la realización de este evento, muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctora Paola por todas esas iniciativas que se están generando en la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja y por supuesto reiterar también lo que decías, la revolución de las cosas pequeñas, ¿no? Ese tipo de cosas mueven al sector y permiten que todas las estrategias de prevención se lleven a cabo. Adelante. Así es. Muchas gracias doctora Paola. A veces creemos que una palabra no trasciende pero eso sí trasciende, el que nosotros estemos en contacto con la gente haciendo esa pedagogía, visitando los lugares, hablándole a la gente de la importancia, a veces la gente no repara en estas cosas, piensa que eso sucede como en otra dimensión, pero estas situaciones se pueden presentar en nuestras ciudades y es nuestra obligación poder hacer parte de esa pedagogía. Por ejemplo, si tú, muchos hoteleros nos decían llega un joven o una joven y tú piensas que es mayor de edad, pero ya cuando vas a pedirle el documento resulta que hay evasivas, entonces ahí ya empieza la gente a sospechar. Entonces poco a poco en la medida que vamos compartiendo todas estas prácticas y vamos dialogando también entre nosotros, haciendo el ejercicio de estar con los prestadores, vamos aprendiendo y vamos detectando esta manera de construir un camino para la prevención. Ese es el mensaje todos unidos contra el delito de EXNA. Gracias. Claro que sí, doctora Paula, todos unidos contra el delito del EXNA. Muchísimas gracias por la intervención. Seguimos con la doctora Caterina López Velázquez, directora de la oficina de la oficina de su entidad. Adelante, doctora Caterina. Muchísimas gracias, un saludo para todos estas oficinas de turismo y secretarías que hoy estamos conectados, especialmente a Daniela, a Gilberto, a Sebastián, a William, a Amanda Paola, a Darlin y al que se me quede por fuera, un fraternal abrazo y bueno, dar un gracias a la red de turismo Colombia, Destinos Unidos contra el EXNA, por esta invitación y por este espacio tan importante. Nosotros como ciudad les queremos contar un poco cómo venimos trabajando el tema. Aquí en Barranquilla y en el Atlántico somos la puerta de oro protectora de la niñez donde trabajamos con las diferentes empresas de turismo este tema tan importante. Lo hacemos en diferentes fases, tenemos cinco fases. La primera es el turismo, la denominamos el turismo responsable. Esa consiste un poco en promocionar entre todos los prestadores de servicios turísticos la adopción de la certificación de CODE. Esta certificación internacional es como una herramienta de responsabilidad social para la prevención del EXNA en el contexto de viajes y turismo y ahí lo trabajamos mediante seis criterios. El primero es la construcción de la política de ética y protección de los niños, niñas y adolescentes, la formación a todo el personal que trabajan en estos establecimientos, cláusulas de protección en los contratos, estrategia de comunicación interna, involucramiento de actores claves y unos informes de seguimiento. Esto incluye todo lo que es la asistencia técnica, los procesos de formación y seguimiento de auditoría en esta certificación internacional. Nuestra segunda fase es la responsabilidad social complementaria que se realiza un trabajo de sensibilización y formación con los distintos prestadores de servicios turísticos complementares como son los taxistas, los guías, los vendedores de coco, de minutos, todos los que están en ese alrededor quien recibe a ese turista y que de alguna u otra manera se convierten en agentes de prevención en la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. Por otro lado, la tercera fase que manejamos es la fase de fortalecimiento institucional. Esto lo hacemos con los funcionarios y también con los funcionarios públicos articulando con las diferentes secretarías y los miembros del Comité de Atención a Víctimas de Violación Sexual a través del ejercicio del acompañamiento como oficina. Ahí se revisan las acciones locales para afrontar el Exna y se revisa la ruta local de atención y denuncia. Pues, en especial la atención y la prevención y la revictimización y garantía de los derechos. La cuarta fase es la participación de niños, niñas y adolescentes. Dada la importancia de estos procesos de la prevención y de la promoción y la movilización de las niñas y niños y adolescentes en estos problemas es dentro, pues, en estos problemas que nos atañen. Entonces, todo el proceso de construcción de entorno de protección frente al Exna y ahí los involucramos mucho a ellos. Hacemos una jornada de sensibilización para los jóvenes en donde se analizan todos esos factores de riesgo y que se promueva la participación e identificar esas acciones que los orienten a ellos a esos retos de protección. Y la última fase es la fase número cinco que es la estrategia de comunicación para el desarrollo y movilización social para la prevención del Exna. Se establece una estrategia de comunicación en donde se le informa a todas las empresas del sector turismo, a los barranquilleros, a todos los atlanticenses sobre el número de denuncias y sobre la prevención de Exna. Bueno, hemos tenido logros importantes como la certificación de 20 prestadores de servicios turísticos, hemos capacitado más de 90 funcionarios públicos, hemos capacitado a caseteros de Puerto Colombia, Caño Dulce y Puerto Velero, a más de 32 taxistas, a más de 25 periodistas para que ellos divulguen esta estrategia y de alguna u otra manera también sean sensibilizadores del tema. Eso nos va, nos da un total de más de 1.100 personas en la ciudad sensibilizadas directamente sobre la prevención del Exna. Y bueno, está de más decir que en cabeza de nuestro alcalde Jaime Pumarejo, la oficina, la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo y pues la oficina de turismo como tal seguimos comprometidos trabajando de la mano en todo el código de conducta con la policía de turismo y todo este tema de sensibilización y la importancia que tiene para la ciudad. También tenemos programas en otras secretarías que le apuntan a esto, como por ejemplo el de la primera dama que está muy comprometida con el tema y ella tiene un programa especial para la prevención de este abuso para niños, niños y adolescentes. Entonces, esto es por la parte de nosotros y muchísimas gracias por escucharnos. Doctora Caterina López, muchísimas gracias desde la oficina de turismo Marranquilla por darnos todas esas estrategias que están desarrollando ustedes en estas fases tan importantes. importante, muchísimas gracias importante el tema del compromiso ¿no? Hay que es lo más importante para que todos estos programas y todas estas buenas prácticas se desarrollen. Damos paso a la doctora María del Pilar Gilardo Ramírez directora de turismo de Ibagué para que nos cuente cuáles son las iniciativas que se vienen presentando en la entidad. Adelante doctora María del Pilar. Muy buenos días para todos reciban un cordial saludo de nuestro alcalde el ingeniero Andrés Fabián Hurtado de nuestra Secretaría de Desarrollo Económico la doctora Diana Sofía Segura. Soy María del Pilar Gilardo directora de turismo de la alcaldía adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico y quiero extender un caluroso saludo a todos y cada uno de los asistentes a este hermoso evento. Contarles que nos sentimos privilegiados de hacer parte de la red porque hemos aprendido hemos tomado esas buenas prácticas de todos los destinos para asimismo aplicarlas en nuestra ciudad. Quiero presentarles contarles mostrarles una presentación que tenemos no sé si la están viendo en este momento. Doctora María del Pilar no la vemos dame un segundo no hay problema un minutito aquí ¿la ven? Doctora María del Pilar ya la estamos viendo ya se está presentando bueno queremos contarles lo que hemos hecho desde nuestra ciudad sin antes recordar recordar ese hermoso momento que dio origen a la red nacional y en esta foto donde se hizo ese primer encuentro realizado en la ciudad de Bogotá también contarles que en Ibagué hacemos un trabajo muy articular y hemos contado con instituciones como el bienestar familiar migración Colombia policía de turismo el ministerio de comercio industria y comercio y la gobernación del Tolima nosotros venimos trabajando en una estrategia que está tiene varios componentes el primer componente es el desarrollo de las campañas de promoción nacional y regional pues hemos querido como presentarles algunas imágenes de lo que hemos hecho en numeral ojos en todas partes también desde la ciudad venimos haciendo visitas de sensibilización esas visitas de sensibilización ¿a quién las hemos hecho? los hemos hecho a todos los prestadores de servicios turísticos que conforman la cadena de valor del turismo entre ellos hoteles hostales fincas turísticas transporte especial agencias de viajes guías incluso terminal de transportes también hemos llevado a cabo algunas acciones de sensibilización y control también hemos estado visitando siempre de la mano de la policía de turismo del instituto colombiano de bienestar familiar y de migración colombia aún aquellos sitios o alojamientos por horas haciendo controles porque ¿qué queremos nosotros? queremos concientizar a todos los prestadores del servicio turístico de ser actores dinámicos en la prevención de la explotación social y comercial de los niños y niñas y adolescentes nuestros aliados como venía contándoles instituto colombiano de bienestar familiar policía de turismo migración colombia ¿cómo hacemos esas visitas? se define el objetivo de la visita y se georreferencian los establecimientos a visitar el procedimiento en la visita lo que se hace es que se solicitan los documentos requeridos para el funcionamiento de esta actividad comercial y se hace un ejercicio de sensibilización que es el ESNA el marco jurídico las líneas de denuncia y las prácticas de prevención nuestros logros a la fecha 150 establecimientos de hospedaje capacitados hoteles hostales viviendas turísticas 100 agencias de viajes capacitadas y 15 empresas de transporte terrestre especial de turismo por todo esto queremos decirles que desde Ibagué la ciudad que vibra seremos generadores de nuevas estrategias para hacer nuestra ciudad libre de la ESNA muchísimas gracias por esta hermosa participación y un saludo caluroso para todos muchísimas gracias doctora por todas las iniciativas y queremos darle un agradecimiento especial a todas las personas que están conectadas en estos momentos a continuación presentaremos a la doctora Carol Fajardo Mariño directora general del instituto distrital de turismo que nos va a comentar todas las iniciativas que tiene la oficina en este grandioso programa adelante doctora doctora ya gracias Oscar por favor me confirman que se esté viendo la presentación claro que sí doctora en estos momentos se está preparando perfecto ya se ve doctora vale muchísimas gracias desde Bogotá queremos compartirlo adelantado precisamente en la prevención de la explotación sexual de niños niñas y adolescentes dentro del concepto que nosotros tenemos nosotros tenemos un programa muy específico de turismo responsable trabajamos mucho en la concentración de el desarrollo del producto turístico en un marco de turismo sostenible y el turismo responsable donde está la prevención de la explotación sexual de niños niñas y adolescentes es parte fundamental de lo que nosotros hacemos dentro del instituto es así como a lo largo pues y estoy hablando de cifras antes de pandemia y después de durante estos meses hemos llegado a 122 empresas sensibilizándolos y capacitándolos no solamente en el concepto sino en todo lo que equivale en ser partícipes de un delito como estos ya recordemos que el delito da 30 años de cárcel para quien lo quien lo cometa y por ejemplo para bienes que se presten para el delito pueden ser objeto de extinción de dominio asimismo llegamos a más de 2.000 agentes de prevención donde así como otras ciudades trabajan no solamente con los prestadores de servicios turísticos sino con actores anfitriones como taxistas como estudiantes como informadores para que precisamente entre todos generemos estos entornos protectores tenemos 98 empresas certificadas de decode en Bogotá que contribuyen entre ellas mismas también a colaborarse en información y en ejecución e implementación de buenas prácticas una de las estrategias que tenemos para la prevención de la exna es nuestro enfoque territorial tenemos equipos de trabajo en cada una de las localidades no solamente detectando cómo se presenta y la dinámica que se presenta en cada una de las localidades de Bogotá sino ya se adelantan también diagnósticos que nos evidencia cómo es esta dinámica en cada uno de estos territorios y a esto se le hace un plan de acción que termina siendo ejecutado en cada uno de los territorios al igual que otros destinos trabajamos también en estas visitas de carácter pedagógico donde ya vamos a funcionarios o empleados de base en cada uno de los establecimientos sobre todo en los de hospedaje explicándoles no solamente en qué consiste la prevención y cómo pueden ser agentes de prevención sino además cuentan con asesorías para la implementación de las estrategias de prevención ya sea a través de sensibilización de capacitación y de procesos específicos para su atención hemos tenido en estos años movilizaciones sociales donde el sector turístico también da ese mensaje de apoyo precisamente en la prevención de la ESNA un punto muy importante es la articulación que nosotros tenemos desde turismo en otros espacios que se presentan en el distrito uno de ellos es el consejo distrital de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar sexual y explotación sexual y el comité distrital de lucha contra la trata de personas ahí en estos dos espacios que son liderados por la secretaría de gobierno por la secretaría de integración social entramos nosotros a dar precisamente todo el enfoque turístico que se presentan en algunas localidades de la ciudad esto aunado con el trabajo continuo con la policía nacional porque no solamente nuestros policías de turismo comprenden y saben muy bien y han estado capacitándose durante varios sesiones también no solamente a través del gobierno nacional sino distrital y extender también nuestras acciones con otros cuerpos y otras especialidades de la policía nacional como la policía de niñez la protección civil también y es como entre todos también aunamos esfuerzos al respecto nuestro trabajo conjunto con las fundaciones que por supuesto renacer es una de las más cercanas al distrito y las asociaciones de padres y la comunidad anfitriona porque al final del día nada hacemos nosotros con hacer un tema de sensibilización de prevención control si no se tiene una comunidad anfitriona totalmente comprometida en la generación de la protección entonces así tenemos unos planes un plan general que abarca el trabajo con autoridades de organizaciones para generar información cierto que contribuye a la efectiva sanción del delito el fortalecimiento de los prestadores de servicios turísticos para saber cómo actuar y cómo implementar estas estrategias también el trabajo con otros destinos turísticos y eso es lo que hemos hecho también de la mano pues y y parte y hacer parte de la red es una de las materializaciones de este propósito y la formación de los niños niñas y adolescentes vulnerables uno de los mayores logros que tenemos nosotros desde Bogotá es que la prevención de la explotación sexual hace plan hace parte del plan de desarrollo distrital como política pública y como mandato no solamente al instituto sino a las demás entidades estamos en el propósito tres de nuestro plan que consiste en inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana paz y reconciliación donde nosotros aparecemos como con metas precisas dentro del plan y en un párrafo que dicta lo siguiente desarrollo de estrategias para reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá esto hace que no solamente tengamos inversión cierto que tengamos recursos muy enfocados a nuestras estrategias sino que también haya un control a través de la consolidación y propuesta de metas para que haya un autocontrol no solamente para el instituto sino para las demás autoridades que participamos en esto esto se traduce en proyectos concretos de inversión que tienen metas y tienen actividades asociadas que por ejemplo para estos para estas vigencias queremos llegar a más de 300 empresarios sensibilizados y organizaciones privadas y públicas en la implementación de buenas prácticas y que queremos al final del día es estos trabajos que hacemos colectivos estas son pues fotografías antes de la pandemia pero seguimos haciéndolo virtualmente donde el fortalecimiento de las empresas del sector y su cadena de valor más aunado con el compromiso de la comunidad residente puedan generar estas buenas prácticas y cuáles son los enfoques uno la comunicación una comunicación dirigida no solamente a los prestadores sino a los turistas a los turistas muy diciente diciendo que son bienvenidos a Bogotá pero no para explotar a nuestros niños para acabar con el medio ambiente ni para llevarse la flora y fauna de la ciudad entonces el turismo responsable va a llevar esos mensajes muy concretos hacia los visitantes que queremos en nuestra ciudad un acompañamiento una capacitación muy cercana a los prestadores de servicios turísticos la articulación institucional que ya interinstitucional que ya les mencionaba no solamente a nivel distrital con la policía de turismo las fundaciones el IDPROM que se convierte desde la Secretaría de Integración Social en nuestro mejor aliado precisamente porque son quienes lideran la política de la explotación sexual de niños niñas y adolescentes sino en estrategias específicas con la fiscalía el centro de información y gobiernos internacionales que nos permitan ese intercambio de información con eso se concentra más y son más efectivas las medidas por ejemplo a la hora de sancionar o de sensibilizar de sancionar o efectivamente castigar por la ocurrencia del delito la implementación de herramientas de innovación social y es como la co-creación como la participación con las comunidades generan nuevas sensaciones y nuevas percepciones frente al delito más un trabajo muy concreto en entornos digitales que se nos ha subido mucho en este tema de pandemia nuestros principales siete meses y es como colocamos un foco específico ya en temas de pornografía en todos estos medios digitales mal utilizados que están siendo pues herramienta de estos delitos y por último un acompañamiento a la formación de niños niñas y adolescentes no solamente a través de nuestros colegios amigos del turismo sino como por ejemplo con herramientas como preparando mi futuro nosotros tenemos capacitaciones en turismo muy enfocadas adolescentes de noveno décimo y once y es como el turismo también se se coloca al servicio de la formación y como mantenemos también ocupados a nuestra población adolescente para que comprendan que hay otras visiones y hay otras iniciativas y hay otras formas también de ganarse la vida que nos permite alejarlos precisamente de la ocurrencia de estos delitos entonces básicamente esa es la contribución desde Bogotá hacia el banco de buenas prácticas que estamos inaugurando y presentando el día de hoy mil gracias Oscar doctora carol fajardo marillo directora general del instituto distrital de turismo muchísimas gracias por todas las iniciativas importante destacar una comunidad amplitriona comprometida con esas estrategias y que en últimas también hacemos parte del plan de desarrollo distrital como política pública y articulador de todas estas estrategias y las demás entidades así que muchísimas gracias doctora todas las estrategias tenemos al doctor Irving Pérez Muñoz presidente ejecutivo de la corporación de turismo cartagena de indias quien también nos va a dar sus apreciaciones y las buenas prácticas que se están desarrollando en la ciudad adelante doctor gracias Oscar primero saludar de verdad con entusiasmo a todos los participantes en este foro importante reconocer además el liderazgo que ha tenido el IDT claro la verdad con esta secretaria técnica gracias por todo ese esfuerzo recuerdo que hace apenas dos meses estábamos en Bogotá coordinando todo esto y la pandemia pues evitó que lo estuviéramos haciendo en presencia pero no implica ni le resta importancia a esta gran convocatoria que manda un mensaje sobre todo yo voy a arrancar por el final la unión de esfuerzo realmente de un país que está decidido a un mensaje contundente en rellazar y proteger por supuesto proteger primero y rellazar cualquier tipo de abuso en nuestros niños y sobre todo en el contexto de Turín entonces voy a permitirme compartir la presentación de las acciones que hemos venido desarrollando desde Cartagena pues Cartagena como saben un destino muy solicitado internacionalmente pues no es ajeno a la afectación inclusive a este flagelo no veo que se comparte la presentación sin embargo nosotros desde Cartagena tenemos directamente la estrategia perdón tengo problemas no estoy viendo la presentación no se ve igual no importa la ayuda técnica de la presentación podemos decirle que Cartagena ha sido por más de 11 años trabajando todos los temas digamos de abuso bueno de explotación sexual con niños y niñas y adolescentes en torre de turismo cuando apenas era un tabú es decir la idea siquiera de pensar de asociar turismo con explotación sexual era impensable era algo que rechazábamos inclusive de autoridades de turismo y desde cierto temor el sector turístico por supuesto protegiendo la imagen de un destino no se permitía digamos esa asociación y ahí fue realmente la primera gran decisión que se tomó también tengo que reconocerlo de la mano de la Fundación Renacer Lujestela fue realmente digamos ha sido realmente articulador de todo este proceso y ahí hubo una gran primera decisión es decir Cartagena tiene un problema el problema hay que abortarlo y la primera gran decisión es llamarlo por su nombre y eso nos permitió realmente enfocarnos y tomar decisiones que en su momento nos llevó a hacer esta estrategia de la muralla soy yo necesito la presentación pasa la siguiente como les decía la estrategia de la muralla soy yo lleva 11 años es un trabajo articulado con un equipo realmente yo tengo que decir que lo más valioso de esta estrategia es la articulación que hemos tenido no solamente de las entidades públicas sino de las privadas tengo que reconocer realmente actores muy importantes que en su momento fueron un baluarte importante para que esto no decayera es decir estamos hablando de más de 11 años de continuos de trabajo lo que ha implicado un esfuerzo enorme casi como una política pública articulando con las políticas que cada gobierno va implementando quiero reconocer adicional también que en el caso de Cartagena tenemos la articulación público-privada es decir no solamente es un mensaje dirigido a todos los prestadores de servicios con la estrategia de la muralla soy yo sino también una estrategia que ha venido vinculándose para hacer un mensaje contundente es decir son dos enfoques especialmente que hemos trabajado un enfoque dirigido a las empresas y a toda la cadena turística con un mensaje contundente de que nosotros como lo dijo Bogotá aceptamos que queremos a todos los turistas pero solo sobre el tema del principio de la responsabilidad y en ese sentido no estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de práctica y seremos una muralla defendiendo los valores y sobre todo los derechos de nuestros niños en ese sentido esa estrategia de la muralla soy yo ha sido una estrategia transversal de toda la cadena turística en Cartagena adoptada no solamente por los grandes hoteles con las certificaciones internacionales sino desde el más pequeño prestador fuimos pioneros en identificar que aquella persona que estaba teniendo un servicio no formal turístico como atender a alguna persona en la playa o una venta de frutas o un cochero o un taxista hacia parte importante de esa cadena y así empezamos a hacer un trabajo dirigido a toda esa cadena formal pero también al mismo tiempo desde como política pública con una estrategia globales no tener precios que va dirigida que va dirigida a los jóvenes a los niños entendiendo que digamos a ese núcleo familiar que también no importa las condiciones no hay precio realmente y sobre todo a las familias porque todos sabemos que en este contexto se ve de todo pero importante ese mensaje que implica la articulación de dos acciones muy puntuales a la cadena de servicios y por supuesto a la cadena familiar a través de las políticas públicas son dos visiones que se articulan y que hoy tienen un trabajo de muchos resultados la verdad para la ciudad de Cartagena somos agentes protectores ahí la cadena de formación realmente está dirigida a como lo dije anteriormente a toda la base a toda la base de servicios no solamente los formales no solamente los grandes prestadores sino a todos aquellos y realmente yo quiero rescatar y reconocer toda la buena acogida y la disposición que han tenido todas las personas para mí es de grato y además de orgullo cuando vienen a ser documentales internacionales y nos dicen estuvimos hablando con un taxista estuvimos hablando con un mendedor y lo primero que nos dicen es la muralla hay un mensaje transversal que se ha logrado mantener en el tiempo y eso tiene un valor muy importante para nosotros como entes de turismo pero sobre todo como articuladores de la cadena de servicios con las autoridades públicas nuestro campo de acción básicamente yo no me voy a detener tenemos muchas líneas importantes estamos hablando de acciones directamente con certificaciones a los prestadores de servicios son más de 3.000 empleados que tenemos certificados y capacitados en la formación y resalto además el compromiso que ha tenido la fundación renacer quien ha sido un aliado incondicional en esto tenemos más de 1.500 taxistas hemos desarrollado más de 12 campañas es decir es una estrategia que para nosotros nos ha dado resultados y ha continuado en el tiempo quiero resaltar también algo importante digamos como dentro de las acciones que hemos visibilizado para generar esa apropiación mayor decidimos hacer los premios de la muralla soy yo rescatando básicamente y resaltando la labor que cada uno de esos prestadores ha tenido desde sus propias acciones desde sus propios esfuerzos para hacer visible no solamente lo que se viene haciendo sino recordarnos que esto es una tarea de todos los días y en eso tenemos ya dos versiones de los premios que es una muy buena práctica que además aconsejamos hacer para resaltar además con premios con estímulos financieros para que los prestadores también puedan ir incentivando y puedan ir desarrollando campañas dentro de cada su ámbito de acción al final de cuentas es un tema de escalas y lo importante es ir reduciendo esas escalas y que el prestador pueda a través de esas prácticas de buenas prácticas que ha desarrollado también impulsar internamente y replicar estas acciones igualmente esta estrategia ha tenido ya reconocimientos internacionales y nacionales por supuesto casos exitosos del UNICEF en el 2012 las buenas prácticas implementadas por las autoridades regionales en el 2018 y todos los premios que inclusive además a nivel interno de la cadena han sido acogidos y reconocidos pero un aspecto importante quiero resaltar y es que la campaña y todo tipo de acciones que podemos desarrollar y sería otro mensaje importante acá necesitan resultados necesitan ir acompañados no solamente de la acción pedagógica de la acción de prevención sino también de acciones contundentes porque esto es un delito y con los delitos necesitamos mandar mensajes contundentes en eso Cartagena tampoco ha sido la excepción y ahí tenemos que resaltar la verdad compromisos de la fiscalía de la procuraduría de todos los intereses judiciales que han venido desarrollando acciones contundentes para acompañar y entender que este problema y este flagelo nos ataca a todos y no puede haber mensajes tibios aquí tiene que ser contundente y ese mensaje de Cartagena ha sido ejemplo para avanzar esos mensajes complementados con extinción de dominio inclusive de las propiedades de los prestadores de servicios turísticos que de cierta manera conscientes o inconscientes se han facilitado para esta labor quiero decirles que en Cartagena el mensaje es contundente no nos permitimos y somos y seremos veedores y contundentes denunciadores de cualquier tipo de abuso sea de la cadena formal o sea de cualquier delincuente que esté abusando al final de cuentas la prevención debe ser permanente esto tiene un tema que no puede decaer por eso resalto además que hoy estemos con la red de turismo Colombia digamos aportando estas buenas prácticas y invitando además a todos aquellos destinos por turístico o no que exista un compromiso contundente de país un mensaje único de cada destino de la ciudad de cada destino del país entendiendo que somos un destino turístico somos un país abierto al mundo pero que no queremos y no podemos confundir los mensajes para todo aquel que nos visita así que sencillamente gracias por el espacio y compartir estas prácticas estos ejemplos que hemos dado y sencillamente ratificar nuestro compromiso con esta red y el mensaje contundente muchas gracias muchísimas gracias doctor Irving Pérez Muñoz presidente ejecutivo de la corporación de turismo en Cartagena de Indias por todas esas iniciativas por el compromiso que tienes y que tiene la entidad con todo este tema llamado Exna que es muy importante que todas las entidades se unan y como lo decían los anteriores líderes seamos un solo país un solo país que está en contra de todas estas prácticas así que le damos paso al último destino al doctor Andrés Felipe Romero Madero director de la oficina de turismo de la alcaldía de Río Hacha para que nos cuente y podamos cerrar así todo este banco de buenas prácticas y todas estas estrategias que se están desarrollando al intento de la entidad adelante doctor Andrés Felipe hola Oscar muy buenos días a todos buenos días buenos días a todos bueno muchísimas gracias realmente por este espacio un saludo especial también en nombre el alcalde distrital José Ramiro Bermúdez el distrito bueno el distrito de Río Hacha siempre ha venido acompañando a la policía a través del programa Ojo por todas partes obviamente tenemos un apoyo muy grande también con la fundación Renacer y siempre ha venido acompañando a esas entidades que siempre han trabajado por la lucha de Lesna este año decidimos crear el comité distrital de Lesna para afrontar este flagelo de forma directa desde la administración distrital en ese comité hemos venido trabajando articuladamente con organizaciones nuevamente un gran reconocimiento a la fundación Renacer al ICBF al UNICEF a la policía de turismo fiscalía que se han unido a Migración Colombia que se han unido muy fuerte a esta lucha que tenemos desde el distrito en contra de la ESNA a través del comité hemos podido sensibilizar a los diferentes prestadores de servicios turísticos hemos podido sensibilizar también a estudiantes nos apoyamos muchísimo con los colegios amigos de turismo y hemos podido sensibilizar en diferentes colegios a esos estudiantes y a los maestros en todo lo que tenga que ver con la prevención en la lucha contra la ESNA hemos creado un banco de buenas prácticas de forma distrital para así de alguna u otra manera incentivar también a otras organizaciones que se unan a este comité pero también nos fuimos también del lado de los prestadores que también son parte fundamental en esta lucha también desde la parte privada hemos podido tener a prestadores de servicios turísticos certificados con de code y a través de ellos también hemos podido crear un banco de buenas prácticas vamos a crear una mesa de trabajo exclusivamente con los prestadores para que también ellos puedan incentivar a los otros prestadores de servicios para que puedan entrar en en este proceso en contra de la lucha de la ESNA hemos hecho y creado estrategias para trabajar de la mano con la población migrante ya que desde Río Bacha tenemos muy cerca la frontera con Venezuela y con todo este flagelo de migración también se han activado muchísimas alertas con todo lo que tiene que ver con el ESNA preso a través con la mano con ICF con policía de turismo nos hemos tomado puntos críticos dentro de la ciudad donde se han presentado denuncias y hemos ido a casa a casa establecimiento establecimiento hace todo el proceso de sensibilización en contra de la ESNA estamos en todo el tema de sensibilización todo el tema de formación también todo lo que se merece estamos trabajando también de la mano con estas organizaciones para crear una estrategia propia del distrito de Río Bacha también nos vamos hacia el corregimiento de Camarones donde está el santuario de fauna de flamenco rosado donde hay gran población de indígenas no solo guayú sino también indígenas cogis arhuacos que están en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y es un llamado en conjunto no solamente desde la parte distrital sino también desde la parte privada que es gran fundamental en decir que el distrito de Río Bacha rechaza la flotación sexual y comercial de los niños y niñas y adolescentes en el tema de turismo y que seamos nosotros no solamente Río Bacha sino todos los que hacemos parte de esta red y todos esos otros destinos que nos están viendo que aún no han sido parte que no están formando parte también es la invitación para que se una a la red y podamos decir que Colombia somos un destino libre de la ESNA muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y que tengan todos un feliz día que sigamos disfrutando de la programación que tenemos para el día de hoy muchísimas gracias doctor Andrés Felipe Romero Madero director de la oficina de turismo de la alcaldía de Río Bacha y ya lo saben así como eso es la invitación la invitación para todos los destinos que se encuentren se unan a esta iniciativa es una iniciativa que en mucho compromiso todas las entidades unidas en contra de este flagelo llamado la ESNA así que vamos a darle paso a esta agenda no sin antes darle gracias a todos y a cada uno de los líderes de la red por compartir nuestras iniciativas sin duda claramente las experiencias recogidas en este documento contribuirán a visibilizar la labor que los destinos vienen desarrollando en materia de prevención de la ESNA igualmente se constituyen un aporte a todos los territorios con vocación turística a los operadores turísticos a la cadena de valor de turismo a todos los estudiantes turistas y sobre todo a todas las personas interesadas en luchar con este flagelo mil y mil gracias a todos los destinos a todos los líderes de estos destinos porque estamos garantizando a través de este programa a través de esta red que trabajamos unidos en contra de este flagelo ahora los dejo con Carolina Espitia para iniciar con este nuevo espacio académico adelante Carolina gracias muchas gracias Oscar extendiendo de nuevo el agradecimiento a todos los directivos que quisieron participar en la jornada de la mañana todas sus apreciaciones fueron muy valiosas para nosotros me presento soy Carolina Espitia Montero funcionaria del Instituto Distrital de Turismo y a partir de este momento los acompaño con la presentación de las actividades que les restan a la agenda de la mañana a los que se están uniendo ahora recordarles que este evento está siendo transmitido en vivo vía streaming a través de la página oficial de Facebook del Instituto Distrital de Turismo así que si usted quiere invitar a alguien a unirse a este espacio solo debe ir a nuestro perfil copiar el enlace y compartirlo a través de su WhatsApp y redes sociales dando continuidad a nuestra agenda es momento de la conferencia nuevos retos en la lucha contra la exna en el contexto del turismo que surgen a raíz de la pandemia mundial COVID-19 a cargo de la doctora Estela Cárdenas Ovalle ella es directora de la fundación Renacer además les cuento que es psicóloga de profesión y actualmente como les dije pues es la directora de esta importante fundación quien por más de 30 años ha estado liderando procesos a nivel nacional e internacional para visibilizar mitigar y erradicar la explotación sexual la doctora Cárdenas también representa a la red ECPAT en Colombia una iniciativa mundial de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja para poner fin a la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes contándoles un poco más acerca de la fundación Renacer quiero que sepan que esta fundación trabaja con los gobiernos locales regionales y nacionales de la mano de instituciones educativas en ciudades principales como Barranquilla Bogotá Cartagena e Indias y en territorios como la Guajira y el Amazonas convirtiéndose así en una institución líder en la prevención y sensibilización de la EXNA centrando su trabajo en tres ejes fundamentales prevención sensibilización y atención como este es un espacio de conferencia le quiero pedir a las personas que van a formular preguntas durante el espacio que las pueden dejar en los comentarios de la transmisión y al finalizar vamos a tener 15 minutos para resolverlas doctora Estela Cárdenas bienvenida de nuevo y la audiencia es suya la escuchamos muchas gracias estoy voy a darle las gracias inicialmente al Instituto Colombiano Bienestar Familiar que me ha prestado esta oficina para estar hoy con ustedes pero como no es mi computador quiero hacer una pregunta porque yo no me veo en la pantalla entonces no sé si ustedes me están viendo en este momento si no tengo mal el retorno no te estamos viendo si quieres pedir el apoyo técnico de alguna persona que tengas de tu equipo o si quieres esperamos unos minuticos tú por favor pues ya lo reviso estos son problemas técnicos que siempre pasan en estas transmisiones en vivo pero pues todo tiene soluciones cuestión de minutos mientras que la doctora resuelve los inconvenientes yo pues aquí precisamente tengo abierto la página de la Fundación Renacer y pues ellos dentro de sus sí señora tranquila ella dentro la página dentro de sus seguidos hablas de la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes asociadas a viajes y turismo entonces ellos nos orientan un poco para que nosotros pues que no conocemos mucho del tema podamos tener cierto contexto de exactamente de qué se trata entonces la explotación sexual en el ámbito de viajes y turismo vendría siendo cuando una persona al viajar dentro o fuera del país utiliza sexualmente o comercialmente a niñas niños o adolescentes en su lugar de destino a cambio de dinero de comida de ropa o de cualquier otro bien o servicio estoy de acuerdo pues a la organización mundial del turismo ellos también citan dentro de su página algunas de las consecuencias pues que tiene este flagelo de la explotación sexual de niñas niños y adolescentes pero pues creo que la doctora ya tiene retorno por favor confírmeme para darle paso doctora Estela Cardenas señor sí señora gracias sí señora con todo gusto entonces como le digo la audiencia suya la escuchamos para que inicio la conferencia muchas gracias bueno para mí realmente es un placer un placer poder estar con ustedes hoy ah perdón es un placer estar con ustedes hoy poder compartir con ustedes como les decía aquí desde el Instituto Colombiano Bienestar Familiar que en breves minutos va a iniciar un evento donde haremos un lanzamiento de una guía para la recomendación para la atención y prevención de la explotación sexual es una guía que irá dirigida a especialmente a servidores y servidoras públicas del área de protección pero para darles las gracias a todos los que en la mañana han estado hablando contándonos un poco de sus experiencias conociendo digamos este trabajo que venimos realizando como país me parece súper importante escucharlos la verdad estaba conmovida 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 escuchando la cantidad de destinos y la cantidad de personas que se están sumando a la protección de la niñez y la adolescencia yo quiero darles las gracias a Carol y al equipo de trabajo del IDT porque ha tenido de verdad un trabajo hermosísimo creo que muy 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 fuerte un reconocimiento muy especial a Martica a Verónica y obviamente a Lorena que ha estado al frente de todo este proceso seguramente hay otros compañeros que no los puedo reconocer aquí pero que seguramente este reconocimiento también es extensivo a ellos un saludo especial a todos los secretarios y secretarias de turismo de los diferentes departamentos y ciudades que hoy se unen virtualmente a este gran evento especialmente un saludo al doctor Irwin Pérez compañero de por muchos años en esta lucha contra la explotación sexual en la ciudad de Cartagena y que la muralla soy yo ha sido un motivador y un impulsor de todo el trabajo que hemos venido realizando en el país a la doctora Gina Cantillo con nuestra bahía protectora esa bahía de Santa Marta hermosa y protectora que seguramente la vamos a ver cada vez más grande con esa responsabilidad grande que tenemos también con nuestra población indígena en el territorio al doctor Andrés Romero de la Secretaría de Turismo de Riohacha que es importante en este trabajo que venimos haciendo y encontrándonos nuevamente digamos hoy acá y contando un poco lo que estamos haciendo yo vengo muy muy contenta del trabajo que se viene realizando en algunos sectores en Santa Marta yo creo que la doctora Gina contó pero acabamos de terminar la formación de 200 funcionarios de servidores públicos y perdón servidores del sector turístico y muchos más servidores públicos que en este momento no recuerdo y no tengo las cifras así que la doctora Gina la doctora Berli y la doctora Gina me recordarán para la Fundación Renacer es un motivo especial satisfacción para poder estar hoy con ustedes es muy importante este día de conmemoración de la lucha contra la explotación sexual de los niños niñas y adolescentes para nosotros es muy muy importante ver cómo ustedes como destinos turísticos han venido creciendo y vienen aportando a la construcción cada vez mayor de entornos protectores para los que no me conocen y doy gracias a Carolina por haber hecho esa presentación tan hermosa de la Fundación evidentemente somos una organización que lleva 32 años trabajando en el territorio nacional en estos 32 años hemos atendido a más de 18 mil niños víctimas de explotación sexual con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hemos trabajado en el rescate de niños y niñas a lo largo y ancho del país hemos trabajado con el Instituto en todo lo que ha sido la conformación y el acompañamiento en los alineamientos de la atención para los niños víctimas de explotación sexual y de la trata de personas pero sobre todo lo más importante es cada vez que llega un niño a uno de los centros de atención que tenemos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo más hermoso es verlos salir con esa cara sonriente y esos ojos hermosos donde ellos nos muestran que evidentemente lo que estamos haciendo todos aquí contribuye a que su sufrimiento sea cada vez menos en estos días de conmemoración hemos tenido encuentros con todos los niños y hemos podido escuchar muchas de las sueños que ellos tienen una vez terminen su proceso de recuperación terapéutico y culminen sus estudios importante también decirles a ustedes que están hoy acá que los niños sueñan que los niños creen que los niños vuelven a creer en los adultos los adultos que los decepcionaron fueron muchos pero los que los apoyamos somos más y creo que lo escucharon en la canción que preparó Televiz somos más los que estamos protegiendo somos más los que los queremos ayudar ellos eso lo agradecen fuertemente y alguna niña en esta semana me decía lo importante que había sido para ella el haber estudiado en el SENA y luego haber sido estar trabajando en este momento en una de las empresas en la ciudad de Cartagena perdón en la ciudad de Cartagena para disculpen es que acaban de llegar quisiera también presentar algunas reflexiones alrededor del impacto de la pandemia y del COVID y la explotación sexual de niños niñas y adolescentes para quisiera al final también hacer algunas recomendaciones en la en miras a la reapertura de las actividades turísticas en todo el territorio nacional si bien la pandemia las desigualdades el desequilibrio social ya afectada antes de la pandemia ya se afectaban los derechos de los niños niñas y adolescentes que padecían de la pobreza el hambre la desnutrición la negligencia en su cuidado la falta de garantías para el acceso a la educación el abuso la explotación sexual hoy con la pandemia estos factores tienden a agudizarse con el confinamiento en unos casos y así como ante la dificultad para poder cumplirlo en otros el acceso a medios de subsistencia se hace cada vez más difícil debido a que una mayor parte de nuestra población vive de la economía informal agudizando la situación ya precaria ustedes como conocen muchas de las personas han quedado sin trabajo ante esta pandemia hasta ante este panorama el riesgo de explotación económica temprana el reclutamiento la utilización de niños niñas y adolescentes en actividades directivas en grupos armados ilegales y la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes está aumentando significativamente en todo el territorio nacional tenemos noticias de muchas partes donde los niños han estado siendo nuevamente reclutados por grupos al margen de la ley y muchas redes que trata y de explotación sexual han sido identificadas afortunadamente por la policía y desmanteladas en estos días sin embargo eso quiere decir que tenemos un altísimo índice en el país que no estamos viendo por eso es importante que alguien lo decía en el comienzo los ojos en todas partes esa campaña esa campaña de la policía nacional tiene que llevarnos y del gobierno colombiano nos tiene que llevar permanentemente a tener realmente esos ojos en todas partes se ha notado un incremento de la agresión física y psicológica contra los niños y las niñas que está exacerbada por el aumento de tensiones entre los padres de familia y los adultos significativos como efecto del estrechamiento en la convivencia esa convivencia que en ocasiones y en muchas de las casas de nuestros niños y las niñas se vive el hacinamiento la suspensión de las actividades escolares presenciales la pérdida de empleos la reducción de oportunidades para salir del entorno cotidiano en esta situación los padres tienden a perder mucho más la paciencia creo que muchos de nosotros lo hemos podido vivir cuando tenemos el trabajo en la casa y algunos tienen los niños pequeños esto digamos afecta tanto a los niños y las niñas pero cuando perdemos la paciencia los gritos a veces en algunas familias hay amenazas y golpes contra los niños y las niñas inclusive la misma preocupación porque las niñas y los niños apliquen las medidas de bioseguridad es un factor que aumenta la posibilidad de maltrato físico y psicológico por parte de todos los padres de familia y también por los cuidadores la violencia intrafamiliar denota un aumento significativo denunciado por las entidades y organizaciones como ejemplo les vamos a dar algunas cifras en Colombia entre el 20 de marzo y el 4 de abril de 2020 de acuerdo con la consejería presidencial para la equidad de la mujer se registró un aumento del 51% en los casos de violencia intrafamiliar 12 mujeres fueron asesinadas en un periodo de 16 días durante el confinamiento también se incrementó la violencia contra niñas niñas y adolescentes según la policía nacional entre enero y junio de 2020 se denunciaron 5.355 casos de violencia sexual contra menores de edad pero medicina legal en el mismo tiempo ha hecho 21.553 exámenes médico-legales para menores de 18 años así que ustedes se imaginan la cantidad de niños y de niñas que están siendo presuntamente lo que lo dice medicina legal presuntamente por abuso sexual también se reportó el incremento de ataques de agresores sexuales a través de internet aprovechando el mayor tiempo de conexión de los y de las menores de edad se estima que en el mundo estos ataques aumentaron un 25% incluyendo el envío de materiales pornográficos a muchos de los niños y la búsqueda de contacto de hombres o de mujeres malintencionados a través de las redes virtuales o real para tener contactos reales con los niños niñas adolescentes en muchas de las regiones donde nosotros estamos trabajando ha habido un aumento muy muy importante de esta situación niñas en Cartagena fueron atacadas a través del internet niñas en Riohacha fueron atacadas a través de internet haciéndoles ofertas engañosas para poderlas llevar a situaciones de explotación sexual en algunos espacios a muchas de las niñas les empezaron a enviar mensajes con contenido de abuso sexual donde realmente era espantoso y terrible y en estos días nada más nos pudimos pudimos darnos cuenta que una de las si lo vieron en redes sociales una chica en Medellín denunciaba como su niña estaba siendo captada por aparentemente un youtuber que pues era evidentemente una cuenta falsa sin embargo la niña estaba siendo captada para ser atacada sexualmente o sea esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta todos y todas durante todo lo que ha venido sucediendo en la pandemia las mujeres han sido particularmente vulnerables a la precariedad de las condiciones laborales con mayores tasas de informalidad y quedaron más expuestas a quedar desempleadas un poco un factor poco analizado es el incremento del temor a la muerte creo que todos en Colombia en algún momento hemos sentido ese gran miedo que tenemos a morir por efecto de la pandemia pero esto afecta mucho más a los niños y a las niñas y muchísimos casos de violencia y de intentos de suicidio se han venido aumentando muchas de las niñas y de los niños han venido manifestando ideación suicida y en algunos casos intentos suicidas y desafortunadamente algunos lo han logrado esto sumado a las limitaciones para tener contacto con amigos por cierre de las escuelas y para jugar socializar al aire libre aumentan los riesgos para la salud mental de los niños niñas y adolescentes muchas de las niñas han quedado confinadas con sus agresores sexuales lo que representa un aumento del riesgo de abuso sexual y en algunos casos puede adoptar una forma de convivencia forzada o servidumbre sin posibilidad de denunciar la situación ante la imposibilidad de movilizarse o por la reducción de la presencia de entidades competentes como ustedes saben todos en la pandemia hemos tenido que atender en distintos espacios a pesar de los esfuerzos que han hecho los comisarios de familia y los defensores de familia realmente muchos de los niños no alcanzan a llegar a pedir apoyo sobre todo en sectores rurales o sectores lejanos en algunas de las ciudades muchas de las niñas han sido asediadas sexualmente en redes sociales y muchas han sido asediadas en sectores como perdón y muchas han sido muchas han sido asediadas muchas de las niñas han sido asediadas en los sectores donde se encuentran en este momento viviendo porque debido al confinamiento pues debido a las condiciones de las casas las niñas no pueden estar digamos como en un confinamiento absoluto desafortunadamente las niñas y niños migrantes son también acosados y atacados por la por redes de protenetas y redes de abusadores sexuales el confinamiento disminuye las opciones de movilidad de los ciudadanos y del personal de las instituciones esto ha implicado una limitación del acceso de niños y niñas a entidades de servicios de protección como les decía anteriormente los niños no han podido pedir ayuda y el abuso y el maltrato ha sido bastante fuerte por otro lado también se ha limitado el acceso digamos de las comunidades lo que les decía a encontrarse con personas que los puedan apoyar la crisis la crisis ha afectado y sigue afectando la economía y las empresas provocando que las familias niños niños y adolescentes sean cada vez más vulnerables con el confinamiento se produjo una recesión económica sin precedentes muchas empresas como ustedes saben se vieron obligadas a reducir las plantas de personal a cerrar las sucursales o líneas de negocios o se vieron abocar a tener un cierre definitivo como muchos de los destinos en muchos de los destinos turísticos que ya sabemos muchas de las empresas tuvieron que cerrar restaurantes bares hoteles han tenido que cerrar esto implicó despidos masivos y sucesivamente un aumento de la pobreza y de la inequidad al mismo tiempo en muchos territorios el cierre de las empresas del sector turístico implicó afectaciones a grupos significativos de personas que dependían totalmente de la prestación de servicios turísticos complementarios desde la informalidad las pérdidas económicas del sector turismo del sector turismo según la OMT equivalen al 1.5% del producto interno bruto del país es decir 20.1 billones de pesos es nuestra afectación y la afectación que ha tenido el sector es innegable que todo que todo este contexto de desplome económico y que y de crisis social ha afectado de manera especialmente grave a los niños a las niñas y a los adolescentes todos esa dimensión de su desarrollo se ven reducidas sustancialmente todas las garantías y todo el ejercicio real de sus derechos muchos de los niños y de las niñas desafortunadamente en este momento sus derechos están siendo vulnerados y muchos de sus derechos han sido y muchos de los niños están siendo sometidos a muchas prácticas de violencia no solamente sexual sino físicas y psicológicas pero esto qué implicaciones puede tener pensamos pensando qué implicaciones puede tener la reapertura del sector turístico en relación con el riesgo de explotación sexual pues nosotros estamos supremamente preocupados por todas estas situaciones que se vivieron presentando durante la pandemia sabemos que muchos de los explotadores sexuales empezaron a acosar a niños y niñas en las comunidades empezaron a buscar niños y niñas a través de internet pero hoy se abre la posibilidad de viajar de poder llegar a los destinos de poder ir en un avión o coger un carro y pasar de una ciudad a otra eso en el caso del turismo nacional y cuando empiece el turismo internacional pues creo que tenemos que tener tenemos que estar preparados todo este tiempo de confinamiento ha producido todas las tensiones que ya les habíamos contado la percepción de que la pandemia ha terminado implica riesgos para la salud pública en donde ustedes como empresas del sector turístico han venido identificando adoptando medidas se han preparado sabemos exactamente que evidentemente la OMT la Secretaría de Salud los han acompañado para que todos esos planes de prevención estén digamos funcionando y actuando realmente como 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 debemos hacerlo para proteger la salud pero realmente en la en la reapertura muchas de las personas empiezan a sentir la necesidad pero también la posibilidad de recuperar el control de su propia libertad y de movilidad y la ocasión de disfrutar las oportunidades de recreación reprimidas durante tanto tiempo no solamente por el confinamiento sino por las restricciones económicas todo lo anterior representa una coyuntura importante para las empresas del sector turístico porque seguramente se producirá una avalancha de solicitudes de servicios y ojalá que así sea para que la economía se reactive prontamente pero al mismo tiempo puede generar un mayor riesgo de la demanda de fiesta droga sexo alcohol que a su vez puede estimular ofertas ilícitas que se nutren de la trata de personas del tráfico de drogas y de la explotación sexual de niños niñas y adolescentes hoy más que nunca tenemos que estar unidos y hoy más que nunca debemos tener claridad de que estos delitos o estas amenazas están presentes en los territorios mientras el sector turístico se prepara con nuevos planes y medidas y protocolos de cuidado y seguridad para todos los visitantes y ustedes están atendiendo la normatividad vigente los sectores esperan obtener algún margen otros sectores esperan obtener un margen de beneficio sin ceñirse estrictamente a las reglamentaciones del sector la delincuencia también se está preparando eso es importante que lo tengamos muy presente ellos también están preparándose para poder cooptar una pequeña parte de ese flujo de viajeros y de turistas para engancharlos en actividades que probablemente van a vulnerar a las poblaciones locales y especialmente a los niños y las niñas y adolescentes frente a este panorama hoy más que nunca es necesario y urgente ratificar el compromiso que hizo el sector turístico el 7 de junio de 2018 en el marco de la primera cumbre mundial para la protección de la niñez y la adolescencia por entidades del estado por organismos multilaterales por organizaciones de la sociedad civil y como hoy ustedes lo hicieron en este en esta nueva en este manifiesto cuando todos firmaron y firmaron para poder proteger y hacen este llamado para unir los esfuerzos para combatir la explotación sexual comercial de los niños niñas y adolescentes y cumplir más allá yo creo que ese es el compromiso final más allá de la resolución 3840 que nos da muchos elementos para poder proteger a los niños y a las niñas pero yo estoy segura que muchos de los destinos se comprometen mucho más que eso mucho más allá de todo lo que nos exige la norma vigente mucho más allá para poder cuidar a los niños y a las niñas los principios éticos relacionados con la sostenibilidad enmarcados en la perspectiva del respeto a los derechos humanos y el incremento del desarrollo social con las comunidades receptoras nosotros nos permitimos hoy hacerles algunas recomendaciones es imperativo que empresas turísticas y gobiernos adopten medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de las poblaciones que en muchos casos son impactadas directamente por la presencia del turismo dado que el turismo tiene una enorme capacidad de acelerar la recuperación y el despegue de la economía y el desarrollo social de las regiones donde hace presencia después de la crisis apoyando a grupos significativos de población dedicada a la economía informal y en muchas regiones el mayor generador de empleo puede apoyar prioritariamente a las mujeres las familias afectadas superar esa crisis económica vinculándolas laboralmente reduciendo así la brecha de desigualdad de género y permitiendo el empoderamiento económico y social de las mujeres y con las mujeres seguramente a muchos niños y niñas y muchas familias volverán nuevamente a tener algo de ingreso para poder sobrevivir y que los niños vuelvan a gozar de alguna manera de esa protección en el periodo de preparación para el reinicio de sus actividades les proponemos dar soporte a la de formación con estrategias digitales con estrategias digitales para sus colaboradores cadenas de suministro generando nuevas opciones de negocio y nuevos puestos de trabajo preparar a las comunidades receptoras para la reapertura del turismo si bien ustedes se han venido preparando es necesario que ustedes también piensen en esas poblaciones receptoras que seguramente van a estar allí también deseosas de salir a la calle y poder vender en algunos espacios su manilla la mochila aquellos elementos que van a van a llevar digamos algo de recurso a sus casas pero es necesario que ellos se preparen también para situaciones de acoso y de explotación frente a la explotación sexual y seguramente encontrar muy claramente entre todos esos mecanismos de denuncia preparar a sus colaboradores con planes de prevención y mitigación de cualquier forma de violencia sexual especialmente adoptando o actualizando los códigos éticos para la protección de la niñez como el código internacional del que muchos hoteles en Colombia en este momento están certificados y si no están certificados siempre cuenten con que la fundación los va a tocar acompañando en todo este proceso de empezar su certificación pero también más allá de la certificación formar y acompañar a cada uno de los colaboradores del sector para que tengan las herramientas suficientes para la prevención generar campañas o reforzar las existentes para informar a los turistas y a la población de covida sobre leyes existentes para que se abstengan de tener contactos sexuales con niños niñas y adolescentes coordinar y articular acciones con autoridades judiciales de seguridad y de protección para desarticular las cadenas de intermediación que en complicidad con redes de protenetas pueden estar ofreciendo a niños niñas y adolescentes para la explotación sexual y es muy muy importante que volvamos o que estos comités de turísticos que se crean en cada región puedan incluir la protección de la niñez y de la adolescencia y que puedan ser digamos unos ojos vigilantes en cada uno de los sectores donde se encuentran más allá de las puertas del hotel apoyar la entrada paulatina del turismo acompañado de grupos de prestadores de servicios turísticos complementarios como guías vendedores bailarines con planes de prevención y protección que mitigan una nueva ola de infección frente al del COVID pero también una nueva ola de captación de niños y niñas para la explotación sexual preparar a las comunidades receptores del turismo comunitario eso es muy importante las comunidades indígenas y las comunidades campesinas no tienen los suficientes elementos para la protección frente al turismo comunitario es muy importante que los preparemos que preparemos a las comunidades que formemos a las familias que formemos a esos guías turísticos en esas comunidades para que ellos puedan proteger a los niños y a las niñas y que no y que entiendan que es importante protegerlos allí no solamente situaciones de trabajo infantil sino de la explotación sexual que desafortunadamente la hemos podido identificar en muchas de las situaciones en muchos de los territorios en donde hemos estado iniciar y retomar procesos de capacitación y formación virtual recuerden que cuentan con las redes de formación virtual que lo pueden hacer a través de la página de la fundación renacer también a través de la página del viceministerio de turismo pero recuerden que ahí vamos a estar para la capacitación y cuando ustedes requieran que como organizaciones podamos acompañarlos creo que es importante asegurar prácticas de trabajo decente tanto para la población local como para la población migrante para evitar profundizar esas brechas de pobreza e inequidad que repercuten negativamente sobre el desarrollo y la protección de los niños niñas y adolescentes creo que en estas recomendaciones que hemos preparado como fundación para nosotros es muy importante que ustedes se preparen que se preparen así como lo están haciendo y que evidentemente todos esos acuerdos que han hecho el día de hoy los puedan hacer realidad en cada uno de sus destinos y que así como tenemos estas regiones que han contribuido a la protección a la construcción de esos entornos protectores saber que el sector turístico sí contribuye en una parte pero también se requiere que haya respuesta de parte de las entidades del gobierno que haya una población unas organizaciones de la sociedad civil listas para responder pero también que tengamos en algunos de estos territorios ojalá familias las redes de madres y de padres de familia y también y también estas esta es muy importante que estén preparados también aquellos servidores del turismo complementarios porque ellos son la voz ellas son los ojos en la calle y con ellos podemos armar redes muy grandes de protección como lo tenemos en la ciudad de cartagena que tenemos redes de padres y madres de familia y redes de jóvenes que están permanentemente trabajando para la identificación y para la denuncia de estas situaciones creo que este es un trabajo que lo hacemos todos juntos y bueno muchas gracias a todos y todas creo que me he tomado un poco más de minutos voy a dejar a un compañero de la fundación porque ya debo asistir a la reunión que está invitando la primera la primera dama para el sector de protección entonces pido disculpas por no quedarme a las a las preguntas y ya debo retirarme muchísimas gracias gracias a todos y todas por haberme dado este espacio y cuenten con la fundación renacer en todo lo que ustedes requieran durante todo el periodo y el año y en la ciudad que sea vamos a estar allí ustedes saben que es nuestro compromiso como fundación es nuestra misión y por eso estamos aquí para poder acompañar desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento y con el conocimiento de ustedes y con la experiencia de ustedes construir unos entornos protectores para las niñas muchas gracias doctora cárdenas muchísimas gracias por su intervención sin duda muy productiva todos sus aportes fortalecerán las estrategias que los destinos turísticos están desarrollando y ahora pues con mayor atención a causa de esta pandemia en la que infortunadamente se han presentado delitos en contra de niños niñas y adolescentes pues del país e infortunadamente también del mundo entero no sé me confirman por favor si tenemos preguntas o podemos seguir con el orden del día bueno creo que me dicen por interno que en esta oportunidad no se formularon preguntas pues los comentarios de la doctora cárdenas fueron muy completos y muy precisos entonces podemos dar paso al panel internacional que tenemos ya como última actividad de la jornada académica entonces este panel es sobre el panorama internacional con respecto a la exna en viajes y turismo que podríamos implementar como gobiernos locales para su prevención como invitadas especiales tenemos a dos importantes personalidades que nos acompañan el día de hoy de un lado invitamos a la doctora Gabriela Kuhn la doctora Gabriela es profesional en lenguas extranjeras literatura comparada y traducción además tiene un máster en derechos humanos y democratización y actualmente es la jefe del programa de prevención de la exna en viajes y turismos para la red expat internacional y por otro lado también contamos con la presencia como panelista de Alejandra Di Piero la doctora Di Piero es licenciada en servicio social de la Universidad Católica de Uruguay es además coordinadora del programa de cooperación interamericano para la prevención y erradicación de la explotación de niños y también es representante del INOEA en el grupo de acción regional de las Américas como moderadora para este panel nos acompaña la doctora Carol Fajardo Mariño ustedes ya la conocen pero les recuerdo ella es la directora general del Instituto Digital de Turismo de Bogotá les recuerdo a las personas pues que en este espacio si quieran formular algunas preguntas mientras se da el tiempo del panel que las dejen escritas en los comentarios de la transmisión y al finalizar pues destinaremos unos minutos para resolverlas entonces no siendo más déjeme Carolina te interrumpo porque te interrumpo porque Carol de la edocrática no coordinar el panel así que estamos apoyando aquí al ITT así que lo haré yo desde Cartagena bienvenido a nuestras invitadas a menos que Carol esté conectada no sé Carol tenemos un asunto con la gente sí quiero confirmar entonces a quién tenemos conectado en este momento pues para dar inicio Carolina discúlpame entonces como moderador va a actuar el doctor Irwin Pérez él es el presidente de la de la corporación de turismo de Cartagena con amplia experiencia en el sector turismo y pues hoy día no solo lidera la oficina de la corporación de turismo de Cartagena sino además nos ha presentado una experiencia que para nosotros en Colombia y a nivel internacional ha sido motivo de mucho orgullo y reconocimiento como lo es la muralla soy yo perfecto Martica pues doctor es un gusto para nosotros entonces que nos esté acompañando aquí como moderador de este panel invitamos entonces a a la doctora Gabriela y a la doctora Alejandra para dar inicio bueno primero yo saludo especialmente a nuestras invitadas a Gabriela y Alejandra evidentemente el objetivo del panel ya Carolina lo compartió no lo voy a repetir quisiera como si concentrarnos en esas preguntas que hemos visto realmente a nivel colombiano pues una probable intención de los destinos turísticos por unirse en una causa en la protección de nuestros niños adolescentes pero específicamente en el contexto de turismo evidentemente es un problema transversal que sobrepasa el turismo pero quisiera arrancar por Alejandra un poco en esas experiencias internacionales también y vamos a conocer un poco ese panorama internacional cómo se ve cómo son otras prácticas a nivel en materia de protección en los entornos turísticos y luego pues daríamos la palabra a Gabriela pero arrancaría con Alejandra un poco para conocer un poco esa experiencia internacional y que nos pudiera retroalimentar y contar y alimentar también bueno buenas tardes a todas y a todos si me escuchan bien perfectamente bueno muchas gracias por la presentación muchas gracias al Instituto Fiscal de Turismo por la convocatoria es una alegría para mí en forma personal y en representación del Instituto Interamericano Niño y Niña Adolescente por estar hoy acompañando esta actividad en un día especial como sabemos el Día Internacional de Lucha contra la Explotación Sexual y Trata de Personas y además celebro que la iniciativa esté siendo promovida justamente por el sector turístico y ahí me voy a referir a lo que nos estaban consultando un sector que tiene claramente responsabilidades en este tema y este es uno de los principales logros que identificamos a nivel regional en cuanto a la protección de los derechos de niñas y niños adolescentes en el contexto de viajes y turismo reconocer y asumir que el sector turístico tanto público como privado tiene responsabilidades en la protección de los derechos de niñas y niños adolescentes y lo tiene por ser parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que define que el Estado en todos sus niveles y en todos sus sectores es garante de los derechos y lo tiene porque el propio sector en el Código Ético Mundial para el Turismo dispone de eso también que la explotación sexual es una forma de turismo y que hay que actuar para combatirla en ese sentido celebro mucho especialmente la iniciativa que venga justamente del Procurador como otros avances en cuanto a la protección en materia de turismo podemos señalar que todos los países de la región quiero aclarar que el Instituto Interamericano Niño y Niñas y Adolescentes es un organismo de la OEA con lo cual trabaja con los países de las Américas y el Caribe todos los países de las Américas bueno no tanto así en el Caribe tienen una unidad dentro de sus administraciones nacionales de turismo que abordan el tema de prevención y esto es un avance asociado a ello sería necesario sí reforzar estos equipos dotarlos de mayor personal y recursos para que el trabajo de prevención pueda ser aún más fuerte otro elemento a destacar es la integración de las administraciones nacionales de turismo en los espacios de coordinación interinstitucional que existen en los países para el abordaje de este tema me refiero a los comités a las mesas locales y nacionales porque da cuenta justamente del avance que se ha dado en la concepción del fenómeno como un fenómeno multicausal y que necesita respuestas intersectoriales que las administraciones nacionales de turismo formen parte de estos espacios significa que se entiende que tiene una responsabilidad que cumplir en esto y además es una forma de ayudar a que esta articulación interinstitucional necesaria para abordar este tema se pueda efectivizar por este medio adicionalmente quiero compartirles la experiencia del GARA en la cual también compartimos con Gabriela y Edpat como organismos observadores el GARA es un grupo regional interinstitucional que nuclea a las administraciones nacionales de turismo de los países de la región actualmente son 16 países formando parte de este grupo y las dos organizaciones internacionales que actuamos como observadores el GARA tiene como objetivo justamente prevenir la explotación sexual en el contexto de viajes y turismo y en esta articulación interinstitucional e interpaís lo que hace es fundamentalmente intercambiar buenas prácticas intercambiar conocimientos para fomentar y fortalecer las capacidades de cada uno de los países pese a todos estos avances el fenómeno persiste por lo tanto el trabajo sigue siendo necesario todavía está invisibilizado o todavía cuesta visualizar aquellas situaciones que podrían ser de explotación o que podrían derivar en situaciones de explotación por lo cual como venían comentando antes es necesario continuar sensibilizando y afinando la mirada y la escucha para identificar esas situaciones y como un comentario final antes del cierre de esta primera pregunta me gustaría obviamente hacer una referencia al contexto COVID-19 un contexto que puso en condición de vulnerabilidad a muchas niñas niños y adolescentes y familias vulnerabilidad que va a ser utilizada por los explotadores a su favor por su parte la actividad turística ha sido una de las actividades más afectadas también por esta pandemia entonces el llamado es a aprovechar este tiempo de inactividad si se quiere para seguir sensibilizando y capacitando a los operadores del sector para que cuando la actividad se renueve y se retome sea una actividad efectivamente protectora de los derechos de niños y adolescentes comprendiendo que los niños y niños y adolescentes están ahora en una situación de especial vulnerabilidad gracias gracias María Alejandra doy la palabra a Gabriela por favor acompáñanos también con esa misma pregunta gracias y muchas gracias por la invitación es un placer poder hacer parte de este evento muy importante me estoy conectando desde Bangkok de la Secretaría Internacional de ECPAT y como ha dicho Alejandra para responder a esta pregunta sobre el panorama internacional necesitamos contextualizarla en la actual respuesta internacional a la pandemia que tuvo un impacto masivo sobre la industria de viajes y turismo sí misma y como premisa quería subrayar que en general la industria de viajes y turismo no es la causa de este crimen pero su infraestructura está utilizada por los delincuentes estos pueden ser extranjeros entonces también pueden ser de los mismos países y de la misma región y estos crimen como ha dicho antes también Estela de Fundación Renacer no se ha detenido con el cierre de las fronteras y las restricciones durante la pandemia y se prevé que algunos delincuentes que emplean el grooming en línea con los niños niñas y adolescentes pueden viajar para reunirse con ellos cuando las restricciones disminuyan o pueden también continuar explotando los niños a través de medios tecnológicos y ahora en esta perspectiva del reinicio de viajes y turismo hay nuevos retos como la llegada del turismo desbordado con control limitado en particular cuando se desarrollan nuevos productos como soluciones de viajes online o prácticas de economía colaborativa a través de plataformas tecnológicas y todo esto en el contexto de la transformación digital del entero sector y desde el otro lado hay el turismo comunitario ecoturismo volunturismo turismo rural y otras alternativas al turismo de masas que crean oportunidades a los delincuentes para el acceso a las niñas niñas y adolescentes que son cada vez más empobrecidas en las comunidades en este contexto de nuevos retos creo que es muy importante capitalizar sobre los avances que se han hecho en esta lucha en los últimos años en particular como resultado de los compromisos que fueron acordados como la conclusión de la primera cumbre internacional sobre la protección de la niñez en viajes y turismo que fue organizada hace dos años en Bogotá junto con las autoridades de Colombia el instituto distrital distrital del turismo la fundación de renacer ecpat internacional y otros socios también del sector privado y hablando de los avances unos de los avances importantes en materia de la protección de la niñez en en la panorama internacional es la transformación del código de ética de la OMT en la convención marco sobre la ética del turismo es necesario ahora que todos los gobiernos analizan sus disposiciones firmenla ratifican y revisan las leyes nacionales para garantizar que los marcos normativos nacionales aborden adecuadamente la explotación sexual de niños niñas y adolescentes y en materia legal ha habido también avances a nivel regional es importante continuar armonizar los marcos normativos para cerrar las brechas que son entre la legislación existente y su promulgación aplicación y cumplimiento y monitorar este progreso estos elementos incluyen específicamente establecer códigos obligatorios de protección infantil para la industria de turismo hacer obligatoria la denuncia por parte de todos los profesionales que pueden encontrarse con casos sospechosos de explotación sexual o introducir la verificación de antecedentes penales para todos ambos locales que extranjeros que soliciten trabajos trabajar con los niños niñas y adolescentes y también en este panorama internacional ha habido avances en la protección de la niñez gracias a un compromiso creciente por parte de los gobiernos autoridades locales y también el sector privado sin embargo es necesario que la protección infantil se hace una parte integral de todos los planes de acción y políticas para fortalecer también la responsabilidad del sector privado y también para fortalecer la sensibilización incluso entre padres cuidadores y los mismos niñas niñas y adolescentes sobre los riesgos de ser explotado sexualmente gracias 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 gabriela yo quiero introducir una pregunta políticamente incorrecta pues gabriela y madre alejandra nos han dicho que si hay avances a nivel internacional y la verdad es que no lo puede ver es decir hay una decidida intención de todos los gobiernos en cerrar fila para esto sin embargo puede ser una percepción creo que hace falta siempre algo más creo que al final de cuentas y perdón porque esta pregunta no está en las sugeridas que ustedes tienen pero creo que es importante con lo que nos están diciendo conocer realmente de la experiencia internacional si es un sentimiento o digamos una sensación real que a pesar de los esfuerzos digamos que siempre se quedan cortos uno siente que además de todo el esfuerzo que estamos haciendo aquí de entidades y personas que están mostrando un interés totalmente sincero y válido pero al final sigue pasando y nos sigue pasando además en el contexto de vida y el gringo qué podemos hacer adicional qué podría ser extraordinario que pueda ser inclusive me adelanto con una pregunta de cierre y es entendiendo por ejemplo que casi que en turismo estamos en un recomienzo de aperturas en que todavía podemos tomar acciones decisivas de decir esto no y reiniciar de cero yo quisiera saber desde la experiencia de ustedes de manera internacional por lo menos en Colombia lo tengo claro por lo menos en Cartagena lo tengo claro en que si a mí me preguntaran pues reiniciaría de cero decir a partir de este de acabamos de aperturar los pueblos internacionales hace menos de dos tres días pues mandar esos mensajes constantes yo no sé si a través del contexto que ustedes tienen también puede ser exitoso y unirnos todos inclusive hacer la invitación formal a partir de esta fecha tan importante de la red de turismo de mandar esos mensajes todos los destinos por lo menos en Colombia hago la invitación de a partir de este día salir a decir que estamos reactivando internacionalmente el turismo o nacionalmente no importa pero aquí el mensaje es contundente y con más vemencia y exigir a nuestros gobernantes y exigir a los gobiernos exigir a las cabezas de gobierno que el mensaje esté permanentemente tan claro que no existe la duda de que hay una más allá de una conveniencia política entender que es una necesidad como sociedad de proteger a nuestros niños entonces yo quiero compartir con ustedes ese pensamiento atrevidamente me pido excusas si les robo el orden que teníamos de la pregunta pero tiene que ver con eso mismo la pregunta esta conclusión al final de cuentas tiene que ver sobre los retos que tenemos en este contexto entonces y perdonen que la puse de ustedes invitándolos a revisar sobre esto si es necesario realmente reclamar no solo como funcionario no solo como responsabilidad propia de padres de miembros de familia o de una sociedad hechos más contundentes en el rechazo y por supuesto en la acción legal y la contundencia del castigo de estos delitos entonces arranco con el mismo orden con Mariela y luego con Gabriela si me permiten y me excusan de verdad saltarme un poco el orden de las preguntas no hay problema me parece que es una buena reflexión me parece que es también un buen llamado lo que estás proponiendo de unirnos bueno en este caso en Colombia todos pero todos los países en un mensaje común y claro sobre este tema me parece que la reflexión es muy profunda y excede ampliamente lo que tiene que ver con el turismo pero está bueno considerarlo por esto mismo de la integralidad y de que todos somos garantes de derechos la explotación sexual como fenómeno existe en este contexto y en otro por múltiples factores de vulnerabilidad y me gustaría señalar que tiene que ver específicamente con la garantía el reconocimiento de la garantía de los derechos de niños y niños adolescentes la garantía en general y la posibilidad de ejercicio de derechos es la primera forma de prevención de cualquier forma de vulneración de derechos de explotación y de otras formas de vulneración entonces partiendo de esa premisa y de la consideración de los niños como sujetos de derechos del paradigma de la protección integral en esta reflexión y si es por exigir por lo que corresponde que suceda lo que tenemos que exigir es que se fortalezcan los sistemas de protección integral de derechos de niños y niños adolescentes y más en este contexto en que como decía muchas niñas y niños adolescentes están en situación de especial vulnerabilidad y además en un contexto de crisis económica a nivel personal familiar de países y mundial donde las restricciones económicas son muy importantes y las decisiones políticas que se tomen en los países la distribución que se haga de los ingresos limitados va a tener una incidencia crucial entonces el llamado en realidad es a fortalecer el sistema de protección integral en realidad en que estos recortes que necesariamente y lamentablemente algunos países tienen que hacer no incidan no se vean afectadas las posibilidades de reconocer y garantizar los derechos de niños y niñas adolescentes en el contexto en particular del turismo tengo así algunas quizás recomendaciones y me parece que tiene que ver justamente con esto de la sensibilización que quizás profundicemos después y el generar conciencia de que esto es un tema que afecta que corresponde al sector abordar y que tiene algunas posibilidades de incidir como por ejemplo promoviendo alguna fuente de empleo o alguna capacitación técnica para de esa manera contribuir a reducir la vulnerabilidad socioeconómica en las que se encuentran las familias y las comunidades receptoras de turistas por ahí por ahí por ahora de febrero sí gracias para complementar esto que ha dicho Alejandra creo que para que realmente se hagan cambios a nivel internacional es importante que rompamos el silencio este evento es un buen ejemplo de romper silencio que este delito ocurre en todos los países en el mundo porque ya hay algunos países donde no creen reconocer que este crimen afecta a todo todo el mundo todos los países y también creo que hacer sí que necesitamos reconocer que la prevención es clave para poner fin a la explotación sexual de niños niñas y adolescentes en línea y fuera de esta porque no podemos hablar de una forma de explotación sin otra y además reconocer que un fuerte enfoque de gobiernos y la industria en la prevención va a ayudar a evitar la estigmatización de los destinos turísticos creo que esto es un enfoque también importante que puede ayudar a romper este silencio gracias Gabriela Alejandra creo que sí es importante esa reflexión final que ustedes nos ayudan a compartir y hago la invitación aquí también de atrevido a todas nuestras ciudades capitales que hacemos parte de esta red a ser más vehementes con ese llamado y que sea hoy una fecha que nos invite a esa autorreflexión y también toma de acción para proteger a nuestros niños doy gracias realmente a la participación de ustedes todos y con esto creo que finalizamos el panel doy paso por supuesto a los organizadores para el resto de la agenda agradeciendo de verdad a Gabriela y María Alejandra su valiosa participación y aporte y visión internacional Carolina claro que sí muchísimas gracias a los panelistas este espacio por sus aportes al doctor Irwin Pérez por la conducción de este importante panel para el cierre de esta jornada académica los invitamos a conectarse nuevamente a las 3 de la tarde para que disfruten de la agenda cultural en la que cada uno de los destinos miembros de la red a través de un recorrido turístico nos permitirá conocer esos atractivos turísticos y cerraremos este evento con el lanzamiento de la canción Los Buenos Somos Más compuesta por la banda Bogotana Televí recuerden que pueden ingresar al sitio de la red www.bogotaturismo.gov.co red turismo colombia conocerán todos los puntos de la agenda que tenemos para esta tarde de igual forma tendrán toda la información correspondiente a los destinos y también importante que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook Twitter e Instagram para que conozcan más sobre estas iniciativas que tenemos preparados en el Instituto Central de Turismo Carolina mensaje final de agradecimiento Así es Oscar no quisiera no quisiera dejarlos ir sin agradecerle pues en este caso muy especialmente al doctor Irving Pérez pues quien sirvió como moderador muchas gracias todos sus comentarios y sus apreciaciones pues fueron muy válidas también a la doctora Cunha la doctora Di Piero un espacio muy productivo como lo dices Oscar pues de esta manera finalizamos este panel agradeciendo también a toda la asistencia que tuvimos y el interés que demostraron para esta celebración recordemos que es tarea de todos de todos los ciudadanos tanto del país como del mundo velar por los derechos y la seguridad de nuestros niños niñas y adolescentes debemos comprometernos a tener cero tolerancia con estas conductas y a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a nuestros niños niñas y adolescentes como lo indicó nuestro compañero Oscar hacíamos cierre a la jornada académica de la mañana y los esperamos muy puntual en la jornada de la tarde que inicia a partir de las 3 pm recuerden todos unidos contra la Exna es toda una iniciativa de la red de turismo de Colombia buenas tardes y hasta otra oportunidad aparecen en medio de la luz de las ciudades las sombras de los monstruos más infames buscando presas jóvenes para su entretención y a lo lejos las miradas de los niños en silencio viviendo entre problemas tan complejos preguntándose si tanto abuso tendrá una solución ¿cuántas miradas se tienen que apagar para reaccionar para denunciar? ya los abusos tienen que terminar niños a estudiar nunca a trabajar ¿cuántos niños y niñas van a pagar lo que los más grandes hacemos mal? a demostrar que los buenos somos más toda esta tristeza se puede evitar aparecen en medio de la luz de las ciudades las sombras de los monstruos más infames buscando presas jóvenes para su entretención y a lo lejos las miradas de los niños en silencio viviendo entre problemas tan complejos preguntándose si tanto abuso tendrá una solución ¿cuántas miradas se tienen que apagar para reaccionar para denunciar? ya los abusos tienen que terminar niños a estudiar nunca a trabajar ¿cuántos niños y niñas van a pagar lo que los más grandes hacemos mal? a demostrar que los buenos somos más toda esta tristeza se puede evitar que los niños y no se pierden Gracias.